Música Mi nombre es Camilo Buitrago, hago parte de una organización que se llama Plataforma Social USME, soy educador popular, soy también formado en la Universidad Pedagógica como licenciado en Ciencias Sociales, ahí estoy ahorita actualmente haciendo una maestría, parte de lo que ustedes van a ver hoy también es un ejercicio de investigación que se está desarrollando desde la organización social, una sistematización de experiencia de recorridos, identificando estos escenarios como un espacio pedagógico, como un espacio de aprendizaje, pero también como un espacio de proyección profesional y como de acciones pedagógicas contundentes en los territorios. Estamos aquí con cuatro compañeros más de la plataforma, ya se van a presentar con quienes vamos a estar hoy. Para quienes conocen la localidad en general, vamos a estar en la OPCeta Gran Yomasa, en la OPCeta Comuneros y en la OPCeta USME Pueblo. ¿Listo? Vamos a estar ahí. ¿Nos doy el paso para que se presenten? Bueno, ya lo mencionaba en el bus, mi nombre es Moisés Cubillos, al igual que Camilo, hago parte de la plataforma social USME, estudiante de licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, y pues al igual que lo que se les mencionaba ahorita, pues espero que este ejercicio de reconocimiento territorial permita llevarnos otra imagen de lo que es la localidad de USME, digamos los múltiples conflictos socioambientales que existen, pero también llevarnos esa mirada de que existen personas y sus voluntades que están dispuestas a organizarse para transformar pues la realidad de su localidad, ¿sí? Digamos que en vía de eso va el recorrido el día de hoy. USME empieza desde sus barrios en el Danubio Azul, que es después de la artillería en un puente peatonal, pero la marca más fácil de identificar es cuando ven a la derecha un muro y a la izquierda otro muro. El muro de la derecha es lo que evita ver la explotación mirera de Holcín, CEMES y San Antonio. Holcín y CEMES no necesitan presentación, ¿cierto? San Antonio era un colegio, era un colegio que, digamos, brindaba unas garantías, digamos, buenas, es decir, tenía espacios verdes, canchas, demás, privado, pero tenían algunas becas, convenios y demás, y allí iban algunos estudiantes del sur de Bogotá, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe, Tunjuelito, USME, ¿sí? Un día el colegio se inundó y ese día no se pudo hacer absolutamente nada más, es decir, el colegio tuvo que cerrar sus puertas. Y esos estudiantes que estaban en el colegio pues fueron distribuidos en otros colegios o en el colegio que se trasladó cerca de la 11 Sur con Caracas, ¿sí? Y ese colegio se transformó en la Fundación San Antonio, porque era el Colegio San Antonio, ¿sí? Y se dedicó desde ese momento a hacer extracción de gravas, gravillas y areniscas en el río Tupuelo, para que lo tengan presente. Eso a mano derecha. Y a mano izquierda, una ladrillera donde posiblemente ustedes también han tenido participación, porque es la ladrillera Santa Fe, una de las más grandes de Bogotá. Es muy probable que uno, por lo menos uno de los ladrillos que ustedes tengan en la casa, ¿cierto? Sea de esa ladrillera y sea de estas montañas de USME o de Ciudad Bolívar, ¿listo? Para que nos ubiquemos también, digamos, en temas de extracción minera y demás, que ahorita vamos a hacer algo muy puntual, pero en el sector que ustedes ven allá arriba, ¿sí ven que hay unos amarillitos? Pero el más grande es este. Ahí detrás de ese filo de montaña queda el Parque Minero Industrial del Mochuelo, ¿sí? Donde hay muchas, pero muchas, ¿cierto? Lanzas. Y por lo menos sube hacia los muchuelos, por lo menos sube hacia la zona rural de Ciudad Bolívar. Ahora entendemos un poco por qué también es desconocida esa zona, porque no nos interesa ver que allí hay minería. Miren qué tanto les cuesta respirar, ¿cierto? También, pero miren qué tantos árboles hay para la sombra. Todas esas cosas que en la cotidianidad, pues uno no se fija porque no es muy consciente. Vamos a caminar y van a hacerse una pregunta y es si vamos a caminar por un espacio público o un espacio privado, ¿listo? Acuérdense de eso. Los chircales es una forma de entender cómo ha crecido la ciudad, ¿sí? Las primeras ladrilleras o chircales, ¿sí? Estaban en el barrio Las Cruces, en el centro, ¿sí? Ahí nomás. Entonces todas las familias, al mejor estilo de la United Fruit Company, ¿cierto? Trabajaban ahí y les pagaban con bonos, ¿sí? Eso no solo pasó en la región bananera, sino también ahí, aquí en Bogotá. Cuando la ciudad crece, se supone la ladrillera no puede estar dentro de la ciudad y se desplaza a San Cristóbal. Quienes son de San Cristóbal y han ido al barrio San Blas, ahí subiendo hacia el Yuste, hacia Aguas Claras, ahí construyeron unos conjuntos. Eso sí, ¿para qué? Muy bonita la entrada, es lo único que me gusta de esos conjuntos. Porque conservaron algo que va a guardar hasta que esté parte de la historia de San Cristóbal. Y es que está una de las chimeneas de los hornos, ¿sí? Es hasta bonito porque ahí pusieron la recepción. Entonces uno llega y está así, una chimenea como esas altísimas que hay, pero muy bonita, pues muy bien construida, ¿no? Hizo mucho daño, pero bueno. Cuando San Cristóbal crece, se desplaza, pero no todas. Allí todavía hay algunas ladrilleras en las partes más altas. Pero las ladrilleras principalmente se desplazan a lo último de la ciudad, que es Usme y Ciudad Bolívar. Que aquí se ve mejor lo que les decía desde allá, si se dan cuenta, ¿sí? Es el tema de la explotación minera. Entonces de esa manera uno se va dando cuenta cómo va creciendo. Y como les decía ahorita en el barrio Alaska, por ejemplo, ese ejercicio como de patrón, ¿cierto? Obrero por medio de pagos o de cosas, también se ve. Entonces hay una calle en adoquín, pero no un adoquín así elegantón, ¿cierto? Sino un adoquín, el adoquín que sobra, ¿sí? Con el cual está construida o haquinada una de las calles principales, la del salón comunal. Casi todas las casas de barrios populares se construyeron así, ¿no? Entonces el papá echa primero el piso y unas paredes y la teja y demás. Pero aquí todavía es muy evidente. Vean esas casas de allí, ¿cierto? Donde hay muchos tipos de ladrillo, por ejemplo. ¿Sí? O de muchos colores o de muchos tamaños, uno identifica. Pero también, ¿qué ven en esas paredes, por ejemplo? Aparte de que tengan varios ladrillos, aparte de que estén torcidas, de que unas no tienen columnas. Aparte de eso, ¿qué más? Porque todas tienen tejas. Tejas, pero más. Vean la pared. Vean la pared así, ¿estén pintadas? Tiene polvillo. Bien, muy bien, profe. ¿Han hecho asados? Sí. ¿Qué pasa si pegan el asador a la pared? El hollín, ¿cierto? Un polvillo, dijo la profe. Vean eso de allá, ¿cómo sale? ¿Sí ven? Es el horno, todo el tiempo. Si es un horno, pónganle ustedes de 200, 300 metros cuadrados, que son más grandes. No los pueden apagar. Porque si los apagan, ¿cierto? Sale más caro volverlos a calentar y se retrasa la producción. Esos hornos todo el tiempo están encendidos. Les bajan la temperatura, pero están encendidos. Hasta hace un tiempo era con carbón. Ahora, en teoría, todos, todos, Ciudad Bolívar, Usme y demás, tienen que ser a gas. En teoría. Pasa una ruta con una frecuencia pésima, pésima, pésima. No les voy a decir 5 minutos, 10 minutos, pero es pésima. Porque tanto así que ni siquiera se ve por ahí el alimentador, que llega ahí por ese sector desde el portal. ¿Sí? Entonces, imagínense que ustedes llegaron a las 7 ahí. ¿Cuántos buses ven subiendo hacia Alaska? Ninguno. Les toca caminar. Usted viene cansada porque su primera clase fue a las 7. Pero de pronto es viernes y usted se quiso tomar algo. Ojo, no en la universidad, ¿no? ¿Cierto? Se tomaron algo. ¿Y qué pasó? Pues se extendió. Pero entonces ahora pongamos otro caso distinto. Los de Balmaría. Un chico que estudia deporte. Y salió a las 4. Llegó acá, pero también tenía clase a las 7. Entonces es un tema, no solo de que se densifique la ciudad, ¿cierto? De que la ciudad tenga unos problemas, por ejemplo, de contaminación, sino también es un problema, muchas veces, ¿cierto? De equipamiento para poderse movilizar. Hay ciudades supremamente grandes en el mundo, ¿sí? Ciudades muy grandes, pero que tienen un sistema de transporte que les permite movilizarse. Vean solo en este momento la cantidad de gente que puede vivir en Usme, ¿no? Tran. Vean, vean el portal. Bueno, aquí no se ve alcanzar, se ve solo en una parte de la carpa. Es un portal supremamente chiquito. Un ejercicio, digamos, un ejemplo de familias que se han negado a moverse del lugar. Lo que ha venido haciendo es un ejercicio organizativo de la comunidad en defensa de su espacio. Pidiendo garantías de reubicación, porque en últimas, listo, reubíqueme. Pero lléveme una casa que tenga las condiciones. Yo tengo terraza, puedo tener jardín, puedo tener el perro, el gato, el perico, el mico, lo que... Bueno, entonces, eso se está diciendo porque son prohibidas. Pero sí el perro y el gato, ¿sí? Entonces, para que ustedes lo vean. Entonces, para que se den cuenta un poco cómo se ha venido edificando y para que ustedes no nos crean a nosotros por qué sí, vamos a ir a un barrio que todavía es barrio, pero no para ese barrio, que es el barrio Yopal. ¿Qué dice la gente? Dice, vea, con estos procesos o con otros, ¿cierto? Teniendo el recurso, se pueden construir espacios de habitación o de vivienda. Entonces, el dijer dice, no, porque es una zona de alto riesgo de remoción en masa. ¿Sí? ¿Han ido por las lomas, la décima? Sí. ¿Sí? Subiendo, que hay unas torres gigantes. Entonces, le dicen a la gente, pero ¿por qué allá sí pueden construir y aquí no? No, no, estas de alto riesgo. Entonces, desplazaron a la gente, como les decía ahorita, los sacaron de sus casas y se han enterado las poblaciones de este sector, algunos de los vecinos, y por eso también se mantienen, que hay un proyecto de vivienda, adivinen dónde. ¿Acá? ¿Acá? De viviendas de interés social y de viviendas de interés. Es decir, ¿el alto riesgo se acabó o el alto riesgo para quién? ¿Sí? Entonces, el alto riesgo es por la minería, para la minería, contra la minería, contra los vecinos. ¿Sí? Son ejercicios muy importantes de tener en cuenta, porque muchas veces, ¿cierto? La lectura, como uno lee la información, no permite ver qué hay detrás del ejercicio. Y normalmente detrás de todos los procesos de reubicación hay algo perverso detrás. ¿Conocen el barrio San Bernardo? ¿Sí? Ahí al lado del tercer milenio. Ese barrio San Bernardo está en un proceso de reubicación de todas las familias. Principalmente comunidades indígenas, personas que habitaban en calle, porque vivían ahí en los pagadiarios y demás, y los están reubicando a todos. ¿Por qué? Porque viene un plan de renovación urbana, ¿cierto? Que va a convertir el San Bernardo en una, digamos, en una candelaria. Es decir, un lugar más exclusivo, digamos, de mejor posición social y demás, más central. Muy bien. Vamos, pues. Ustedes, que son los del futuro de Colombia, por Dios, metámosle a estos del POD, que se llama Plan de Ordenamiento Territorial, que no solamente del cemento vamos a vivir la naturaleza, hay que dejarla. Pero, desgraciadamente, los terratanientes, los grandes, manejan todo a nivel político, porque eso son cuotas políticas que hay que cumplir, allá con los de arriba. Y, aparte de eso, usted sabe que la minería tiene que existir. Yo tuve una controversia en la quinta comisión de la Cámara del Senado con Lintia Esprilla, ¿sí? Un ponente, que papá fue ponente de la Juana, ¿cierto? Y, entonces, vea todas esas cuestioncitas que eso tiene que meter aquí en la grabadora para que no se nos olvide. Porque es que aquí hemos tenido perjudicación con las cárcavas de las cementeras, el botadero de Oñahuana, y, aparte, la minería a cielo abierto. La minería a cielo abierto, para darles rapidito un tic, tiene que estar a más de 5.000 metros del casco urbano. Lo dice el Código de Minero. El Código de Minero lo dice muy claramente. Ahora, cuando hay minería a cielo abierto, tienen que cumplir con unos estándares de obras de mitigación. En 55 años que nosotros tenemos por aquí, nunca han hecho nada. Y si vienen a hacerlo, lo hacen como por aquello, que digan, sí estamos haciendo. Pues que en 50 años es mucho el material que han sacado, si han beneficiado, ¿sí? La minería, si la miramos, en una parte, sí, claro, hay que existir porque de que se van a construir las casas, ¿verdad? Pero cumpliendo unos estándares. De Dios nunca les importa eso, si su casa se le cae, si se le viene la montaña encima. Entonces, para eso están las otras entidades, para que vengan y le metan el terror psicológico a la gente, ¿cierto? Le digan, bueno, mire, es que esto está en alto riesgo, y entonces, por favor, les ocupen, váyanse. No teniendo en cuenta muchas cosas, yo creo que en todas sus casas ustedes, sus padres o sus familiares han formado un entorno. Dentro de esta área, ¿qué se llama? Un entorno social, que es, ah, yo me crecí con fulanito, estudié con fulanito, es un entorno social. Un entorno económico, muchas veces, que yo puse una tienda, puse X, eso se llama entorno económico, ¿sí? Y un entorno familiar, donde se creó el chiquitín, ya creció, ya fue mamá, fue papá, y es un proceso, ¿cierto? Eso también les marca muchas cosas. Pues desgraciadamente aquí las entidades, para nosotros los estratos bajos nos vale huevo. Porque si les digo, en la cadera, en la 96 con guía de la cadera, se estaba escurriendo esa montaña. La montaña estaba cayendo, ¿cierto? ¿Cuántos millones le metieron a esa montaña para que no se cayera? Porque allí hay una rancha de más de 6.000 millones. Díganme, a ver, algunos tienen por ahí, en internet pueden averiguar. ¿Cuántos le metieron a esa montañita y le metieron a las guayas y le metieron miles de cosas? Porque ahí bajará la vía, ¿cierto que sí? Se salió hace 10 años. Una parte que llaman como una minquita que es una ciudad que es un chalés muy hermoso para Suba, también se estaba, donde le dijeron, bueno, para afuera, les vamos a pagar no riendo nunca, ¿cierto? Le dieron el campanazo, que el terreno estaba mal y la cuestión, pero inmediatamente no, aquí no, aquí sí llegaron y sacaron a la gente con miles de mentiras y la cuestión, le dijeron, le miren, acá lo digan. Y dije, no, yo no, ese no es mi oficio. El que quiera que se vaya. Y mucha gente, ya a 10 años, unos que no les han pagado, otros quedaron viviendo en peores circunstancias de las que estaban. Y la ley le dice que si ustedes lo sacan de sus sitios, de habitación, Torex o 10 circunstancias del terreno, tiene que estar en mejores circunstancias de las que estaba viviendo. Y es lo contrario. Pusieron a vivir allá en Cantarrana, otros en Bosa Santa Fe que construyeron apartamentos que son a verde. Sí, sí, sí. Entonces, vea cómo es la mafia tan brava con el pobre, con el destacto pavos. Y eso no es por cuestiones de que nosotros somos los más inteligentes que hay en los destactos pavos. Somos súper genios. Lo que pasa es que no nos metemos como en sí, como que nos preocupamos en otras cosas, menos en lo que conciende. Y yo digo, no, que es bonito coger y leer un libro, o coger la constitución política de Colombia, coger muchas cositas y leerlas para que a todo momento nos quieran dar por la cabeza y uno apenas agacha la cabeza. Sí, señor. No. Vea, vea, los señores guerrillos les ponen tapete rojo para que ellos pasen. Y a nosotros, ¿cuándo nos tienen en cuenta? Nunca. Nos tienen en cuenta pero para maltratarnos, quitarnos lo que es de nosotros que es toda una vida, una lucha, 50 años, 60 años luchando por tener cuatro paredes para que estas sentidades vengan con su gran mentira. Vea, oye, hay una obra que creo que llevamos como tiempito de que está en la esquina, ¿no es cierto? La misma que nos destruyó aquí el barrio, era un proyecto de 13 meses y llevamos 36 meses. Allá alcanzan a ver unas puntitas y unas guaduitas, si las ven ahí a su costado, ¿ustedes si creen que esas guaduitas sirven para tener la montaña ahí? Bioingeniería, se inventaron su gran nombre. Eso sirve siempre y cuando hayan siembro y haya escalonamiento de un terreno, pero eso lo hicieron ahí huequiti. Ustedes vieron las fotos que yo tengo de eso. Y esas guaduitas de guaduas no costaron sino la miserableza de 3.300 y pico millones. Eso. Lo cierto es que el barrio como barrio tradicional desapareció. Pero hay cosas que uno se puede dar cuenta si fue o no fue o qué tan avanzado estuvo el barrio, ¿cierto? Digamos, en términos legales. Cancha de microfútbol. Me dice, ah, hicieron una obra. Pero alguien podría decir, no, pues es que también la gente se organiza y construye obras. Hay muchas canchas de fútbol. La carretera que transita de Usme hacia el Sumapaz no la construyó el Estado ni el Distrito. La construyó la insurgencia de las Faras porque se cogieron las máquinas, ¿cierto? De la localidad Quinta de Usme y construyeron lo que ellos bautizaron como la troncal bolivariana que atraviesa todo el páramo de Sumapaz. ¿Sí? Entonces no porque haya una obra de esas uno dice, ah, no, si ahí estaba la gente, ¿cierto? Los contadores. ¿Sí? El contador de la luz llega siempre. Así el barrio no esté legalizado, allá les ponen el contador. Por eso uno ve tantos postes. Si ustedes se dan cuenta, ¿cierto? Cuando hay tantos postes en un potrero, pues no, ahí sí hubo un barrio. Entonces ustedes pueden hacer un poco la dimensión del barrio. ¿Qué tan grande era? No era un barrio pequeño, ¿cierto? Entonces son hartas las casas que tumbaron completamente para que ustedes se den cuenta de lo que pasa. Lo que pasa es que el pasto ya ha ido cubriendo. Pero además de eso, ¿cierto? Digamos, ahí como una estructura irregular. Entonces, ¿eso qué significa? Que pues, digamos, no era un barrio que se construyó en un primer momento de manera formal, es decir, con vías, ¿cierto? Amplias, senderos y demás, sino que sí fue un barrio que se construyó de manera informal. Pero lo legalizaron algún día, ¿sí? Lo que nos da de pronto mayor muestra de eso es esto. ¿Sí? Y es que más que el agua, había alcantarillado. ¿Sí se han dado cuenta que la lucha de los barrios populares siempre es por el servicio del alcantarillado? Porque eso, ¿qué mejora? Las condiciones de salubridad del barrio. ¿Listo? Esta parada la hicimos acá intencionalmente para que respiraran porque vamos a seguir subiendo. ¿Listo? Entonces, acuérdense, todos los sentidos activos, la vista y demás. ¿Ya vieron a Usme Rural? ¿No? No son tan observadores, ¿cierto? Vean allá. Ya se ve Usme Rural. Hoy vamos a ir a donde termina Usme Urbano, que son esos conjuntos últimos que se ven allá. Y lo que hay de para arriba, ¿cierto? es Usme Rural. Esa minería que ustedes ven ahí, la minería que está ahí, la extracción, ¿está dentro del parque sí o no? Está dentro del parque, ¿cierto? Este predio que yo les decía era público o privado, pues al final uno no sabe, porque puede pasar, ¿sí? Si mi casa es privada, pues nadie entra, lo que yo le permito es la entrada, pero ahí todo el mundo pasa, entra, sí, están los lotes y demás. Ahí, por ejemplo, también es un escenario de disputa. Pero además, que lo que preguntabas tú ahorita, estos barrios que ustedes ven allá arriba, Tocaimita, ¿cierto? Las Compostelas, que son estos barrios que se ven aquí muy metidos allá en la montaña, que brillan un montón, ¿por qué brillan un montón? Porque son de zinc en su mayoría, porque son de lata, porque son de cartón, ¿sí? Esas casas que están así allá, ¿están metidas dentro del parque entre nubes, sí o no? Las dos. ¿Sí? Dime. Ah, caminando, no hay transporte. Voy a caminar. Pero entonces ahora la pregunta es, ellos están metidos en el relleno, en el parque, pero también la minería, adivina quiénes quieren sacar, porque no deberían estar en el parque. Pues a la gente, a los barrios. Son barrios muy azotados por la violencia, con presencia real de grupos paramilitares. Entonces, ¿qué es el problema de allá? Es un barrio que lleva 40 años ahí y no lo han querido legalizar, porque ese terreno también lo quieren priorizar para hacer extracción minera. Es de colina ahí con el parque entre nubes, entonces ahí está la excusa perfecta. Ustedes están dentro del parque, ustedes no pueden estar acá. Pero realmente es para hacer extracción minera ahí. Entonces, digamos, hay un problema también complicado aquí. Los barrios de invasión no son solo esos, sino los que se descansan a ver allá en las montañas. Hacia allá, queda Tocaimita, Compostela, todos estos barrios. Y todos estos barrios se han organizado para eso mismo, para que no los saquen de ahí. Y hubo una marcha hace unos años fuerte de la gente que estaba desplazada, porque toda esta gente les viene desplazada del conflicto. Y hubo una marcha fuerte porque los querían sacar para esto mismo. Y ahí también surge otro problema y son los tierreros. Entonces, es gente que llega y le dice, vea, esa tierra es mía, cómpremela tanto. Y se pierde. Y después llega el gobierno, ¿no? Eso no era eso, hermano. Eso es de nación. Un problema complicado. Está el portal de U. Hacen un mapita y le dicen, usted va a vivir aquí. El portal queda aquí, ustedes van a vivir aquí, muy cerquita al portal. Tienen la posibilidad de un transporte bueno. A la gente le van a elegir. O van a vivir arriba de las Compostelas, allá arriba al rincón de Boloya, o vamos a Usme Centro. Ambos quedan muy cerca del portal. Entonces la persona dice, no, voy a comprar arriba en Compostela. No comprar, voy a acceder a la vivienda de Compostela. Cuando viene y se asienta en Compostela, se da cuenta, primero, que el transporte es muy fácil. Que lo único que funciona con regularidad son los transportes informales, que son esos carros en los que meten a seis personas y paga uno mil quinientos pesos. Esos conjuntos que están ahí se llaman... Es el único transporte que genera facilidad de movimientos, de movilidad. No han logrado establecer una ruta del Servicio Integrado de Transporte Público que comunique Juan Rey con Yomasa. No lo van a lograr establecer posiblemente porque aquí hay un conflicto entre formalidad e informalidad. Y a todas luces la policía molesta un montón a los conductores de los carros informales. Pero si esos carros informales no existieran, no se podrían generar los procesos de movilidad de esas personas que viven en esos lugares. En últimas, la informalidad también resulta siendo beneficiosa para esas personas que están construyendo más viviendas, que van a seguir llegando posiblemente hasta donde les... mejor dicho, a donde puedan. Están con la mira puesta en una localidad como Usme, que tiene gran porcentaje de su suelo rural. ¿Cierto? ¿Sí? Y quieren irse allá, quieren generar una arremetida de construcción. Son obras de mitigación desde la responsabilidad social que no alcanzan, ¿sí? Verdaderamente a saciar lo que quieren, lo que necesitan las comunidades. Aquí nos encontramos frente a algo que ya les comentaba mi grupo, la construcción de un eje ambiental, ¿sí? El eje ambiental de recuperación de la cuenca de la quebrada Gran Yomasa. ¿Qué dicen? ¿Sí? No sé si alcanzamos a ir al letrerito. Quebrada Santa Librada. Quebrada Santa Librada. Eso, quebrada Santa Librada, perdón. Estoy... Este es un eje ambiental que se construyó. Se pretendía comunicar desde abajo, desde el portal de Usme, hasta el nacimiento de la quebrada Río Analfonso López. Compraron para ello unas casas, ¿sí? Casas acá, una, dos, tres casas, cuatro casas, cinco casas. Compraron todas esas casas de aquí, por el lado de la quebrada, compraron un montón de casas. Pero cuando se fueron dando cuenta de qué presupuesto había, se dieron cuenta de que su presupuesto solo se les alcanzaba para hacer la cuenca de recuperación hasta este lugar. ¿Sí? En demás, cuando vamos, cuando caminamos por la cuenca de la quebrada, nos damos cuenta de que hay un montón de ruinas. Que más allá de resolver el tema de la recuperación, por el contrario, lo que hace es agudizar la problemática. Porque todo ese escombro, ¿sí? Es vertido por las comunidades a la cuenca. Y dentro de la estrategia eco-urbanística que ellos plantean, dicen que se contó con el apoyo de las comunidades. Que las comunidades fueron formadas para ser unos protectores ambientales. Pero cuando uno revisa se da cuenta de que hay un montón de basura en la quebrada. Sí, lo que da muestra de que ese tipo de proyectos no logran involucrar a las comunidades y son unidireccionados desde la institucionalidad con el propósito de generar lucro económico. Importante señalar el tema de las especies, ¿no? Veamos que en ese sector ahorita te diste cuenta que habían colibríes, ¿sí? Y es porque evidentemente sí se han comenzado a propagar algunas especies nativas. Pero aún así, quienes predominan son las especies invasoras, ¿no? El eucalipto, el pino y demás. Porque eran las primeras especies que ponían para controlar el tema de la quebrada. ¿Para qué? Para secar un poco la cuenca o la área de influencia de las quebradas. Además de eso, ¿se acuerdan que yo les había dicho el tema de todos los sentidos? ¿Sí? No sé si cuando llegaron se sintió de una vez el tema del olor que tiene la quebrada. Entonces, en eso, algo que uno no tiene que hacer nunca de profesor, ni de vecino. Es decir, el caño. Porque por decir el caño, es que la gente bota todo al caño. Porque para eso son los caños. Hay algunos lugares de Colombia o algunas quebradas que tienen el nombre caño. Ya muy común, muy cotidiano. Pero hacer eso en Bogotá, ¿cierto? Es terrible. Porque la percepción de la gente es que allá puedo ir a botar todo. Aquí hay algunas especies nativas. Hay una especie que se llama la capuchina, algo así, que es donde nace una mariposa bogotana. Estamos en esta ronda de quebrada. Permiten mejorar la capacidad de absorción hídrica, la reducción de sedimentación y la reducción de radiación solar a causa del fenómeno de albedo. El proceso de recuperación de quebrada se logró mediante el acompañamiento, participación y apropiación continua de la ciudadanía a través de campañas sociales de cooperación en cuanto a las estrategias de educación e investigación en los territorios del África. Pero cuando uno mira la quebrada, hay un poco de basura y cuando ve que el proceso no se terminó, uno se da cuenta por encima de que verdaderamente ese enfoque urbanístico de coparticipación de la ciudadanía no existe. Y de que verdaderamente fue un proceso unidireccionado desde la institucionalidad, con unos fines particulares que ni siquiera se alcanzó a completar. Digamos, eso era para ver el tema. Queremos contarles también de la organización. La plataforma social USME, que lleva cerca de 12 años trabajando en la localidad, ha tenido casi que desde sus inicios una biblioteca comunitaria. Se ha ido moviendo algunas de esas, pero una de las bibliotecas comunitarias más antiguas de la localidad, hay que decirlo, es la biblioteca Simón Rodríguez, que queda en la plazoleta de USME Pueblo. Esa biblioteca ahí, por ejemplo, para los de comunitaria, fue fundada entre varios de sus fundadores, estudiantes de la licenciatura. Tenemos todavía trabajo, allí se han logrado hacer procesos de articulación, si quieres hacer un poquito ahí. En eso se han logrado hacer procesos de articulación con universidades. Ahí tenemos practicantes de trabajo social de la Salle, teníamos practicantes de la licenciatura en comunitaria, la pedagógica, y hay practicantes de la licenciatura en artes de la distrital, la LEA, no la de artes puras, es en educación artística, la LEA. En esa biblioteca se ha convertido en un centro bien interesante, porque ahí confluye gente desde primera infancia hasta grandes, haciendo trabajo organizativo. Hay una relación muy estrecha con el Biciclub, que allí Jefer fue parte fundadora también del Biciclub de USME. También cuando ustedes quieran, y si son deportistas de alto rendimiento, y esas cosas, si quieren ir al páramo de Sumapaz, a conocer la ruralidad, tenemos recorridos que son desde bicicleta, desde aquí de USME o de alguna zona, y son acompañados por gente de la localidad. Digamos que ese es un escenario importante. ¿Qué hay que decir acá? Cosas muy similares a lo que sucedía abajo en el tema demográfico. No hay equipamientos, las viviendas de interés social y interés prioritario son muy pequeñas. Familias pequeñas viven muy cómodamente, pero familias grandes no viven tan cómodamente. Si una familia promedio de Bogotá es de 5 integrantes, una familia promedio de la ruralidad será de 7 hasta 10. Adivinen de cuál es el origen de las principales familias de acá. Campesino. Entonces, ¿qué indica? Que hay 7, 8, 9 integrantes. Y por eso también hay que recurrir a otras formas de secar la ropa, ¿sí vieron? En el parque. Estos son los parques, los equipamientos que dejaron. El principal problema que hay, por ejemplo, para los niños y adolescentes que llegan a este sector de Usme es que no tienen cupo escolar cerca. Les toca ir hasta la UPCeta Comuneros, a donde van a estar el Eduardo Maña o colegios cercanos, el Usmini, el Brazuelos y demás. O a la zona rural que también ya está acopada en el Colegio El Destino. Desde el Eduardo Maña Mendoza y desde el trabajo que han hecho los estudiantes y algún equipo de maestros, siempre nos ha jalonado la concepción y cómo concebimos la localidad. Cómo podemos, a través de un proyecto pedagógico, reconocernos como un territorio que está jalonando la memoria, que está jalonando procesos de repensarnos, los procesos de la historia que se cuenta, pero también de determinar cuáles son las fortalezas como comunidad, pero también hacia dónde le debe apuntar la escuela como formadora, en este caso, de líderes, de defensores de derechos humanos y sobre todo en una sociedad a la cual al líder y al defensor de derechos humanos pues como que no le interesa o en cierto sentido lo calla. Esta idea ha jalonado la malla curricular, digamos que el trabajo que han hecho los compañeros del área de sociales ha soportado un poco el embate del tecnicismo académico frente al proceso educativo y ha lanzado varios enfoques dentro de los cuales uno y creo que lo compartimos con algunos maestros digamos desde sociales, desde artes como lo pudieron ver en algunos de los trabajos de los estudiantes y que se jalon a través de un proceso que se llama Festival de las Artes y Carnaval de las Artes pero de manera particular un concepto como el de la memoria nos lleva a generar unidades o procesos didácticos desde la primera infancia hasta los grados superiores del siglo V y en medio de todo ese preguntarnos por la concepción de ser usmecas salió una idea que se jalona de manera transversal por todos los proyectos de formación del colegio y nos dimos a la tarea de recopilar a través de un mapeo de un ejercicio geográfico de un ir al encuentro con las personas que lideran procesos sostenibles en la localidad y conformamos un elemento que se llama los guardianes de los tesoros usmecas y es el video que les vamos a presentar a continuación donde hay más de los líderes que están acá y de personajes que están acá que aparecen dentro del mapeo van a ver otros pero también van a ver otros que no aparecieron en el video porque lo grabamos este año y estamos como en la elaboración de ese gran mapa y va a ser el pretexto para digamos el conversatorio que vamos a llevar a cabo en el marco de la Carta del Ambiente ¿Puedes apagar la luz allá? y hoy tenemos unos invitados especiales que nos vienen a hablar acerca de nuestro territorio ¿Puedo decir que nosotros les vamos a hablar acerca de nuestros padres? ¿Puedo decir que nosotros les vamos a hablar acerca de nuestros padres? El ser progresivo, el ser uvasional, el ser humano, el ser negro, el ser lo que sea es blanco, no es una necesidad ni es una... toda la verdad como nosotros las condiciones que vivieron y enfrentarnos al cambio no quiere decir que digamos que los estudios jóvenes somos los familiares En el campo, al campo, la gente se exige como nosotros deseamos hacer. Bueno, yo me dedico principalmente a las labores del campo, a la profesión de la policía, y también me dedico a dar charlas en los colegios sobre temas ambientales y de la ciudad. Bueno, como guardián de los tesoros, me casé nuevamente esto que es la línea de tiempo y la línea de la vida nos ha puesto a la vida de las protecciones de estos tesoros en la calle. ¿Cuál es el tesoro que más te gusta y cuidas? El territorio. ¿Y cómo nosotros salimos en los guardiános de estos tesoros en la calle? Sin gracia, me he entrado estudiando con las nacionalidades. Están interesados en la vida, en este tipo de actividades, 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 y ahí es mi profesión. Continuar con esto, seguir divulgando, protegiéndolo, socializando, y teniendo, sobre todo, para el tema de mejora de las comunidades de la ciudad. Ya soy parte del periodo de las comunidades. Bienvenidos a esta profesión. Muchas gracias. Yo soy campesino, vivo en la vereda de Los Xochis, más conocido como Agroparto de Xochis. Ahí tengo un proceso de un tesoro llamado Turismo Rural Comunitario. ¿Por qué eres un tesoro? Porque creo que es la oportunidad de mostrarle a toda Bogotá lo importante que es nuestra localidad, los sitios bonitos y todo lo que de otra forma tiene ahí. El tesoro que más cuido es la identidad campesina, porque creo que es un orgullo para nosotros ser campesinos en este sitio y decirlo, cuidamos el agua, cuidamos la naturaleza, sembramos la comida que se come en la ciudad. Entonces, por eso es un orgullo, la identidad campesina. ¿Cómo nosotros también podemos ser guardiáticos? Primero, enamorándose de su tierra. Segundo, queriéndola mucho. Haciendo actividades importantes en su colegio, actividades que relacionan a los papás, a los amigos, a los hermanos, y dando ejemplo, ejemplo positivo, ¿no? Hay que cuidar el agua, hay que sembrar árboles, hay que reciclar. Todo eso lo podemos hacer y convertirnos todos en subguardianes de los tesoros que tenemos en un público. Me dedico a hacer un proceso en esta localidad de Usme en el tema de la memoria, de la restauración de memoria histórica desde la visión ancestral en el territorio. Uno de los tesoros más hermosos y preciosos de este territorio es el agua. Y también lo que hago es cuidar el agua, visitarla, entregarle, pues, de palabra, y sobre todo, hacer que la gente lo reconozca. Soy un guardián de los tesoros Usmecas, ¿por qué me identifico con ellos? Porque sé que es un valor muy importante para el territorio y sobre todo porque para dejarle este tesoro a las naciones que vienen. ¿Cómo se puede ser un guardián de tesoro? Primero, conociendo el lugar. Segundo, identificándose con este tesoro del agua. Y aparte de esto, lo más importante, queriendo este tesoro. No arrojándole basuras a los ríos, cuidando las lagunas, cuidando las quebradas y, sobre todo, enseñándole a otros qué es lo que se debe hacer. ¿Y por qué les digo esto? Porque yo hace muchos años, ya son bastantes, estuve en la misma posición de ustedes. Yo salí de la edad, yo les he ganado mi institucional y educativo como en el que están ustedes otros. Allá por el 2004-2005, Moritz, Jaime, tal vez que no todavía no estaba, otros personajes que estaban haciendo el mismo ejercicio. Y yo simplemente, ¿qué es eso hacían? Irnos a contar cuáles son esas cualidades, esas riquezas, esos tesoros de Usme. La inquietud de reconocer un territorio lleno de riquezas. Creo que los tesoros han estado en muchas partes del territorio de Usme y hemos tenido la oportunidad de encontrar muchas cosas y una de esas cosas ha sido el hallazgo arqueológico. Y el hallazgo arqueológico no solo es un acontecimiento de piezas y de esqueletos, sino que es un acontecimiento que nos permite descubrir la historia antes de la llegada de los españoles. Es decir, que nos permite decir que aquí había vida en este territorio. Otra de las preguntas que teníamos hacer es ¿cuál de los tesoros, cuál es el tesoro Usmeca que más te gusta y cuidas? Uno de los que más aprecio y los que más me llegan a conectar a mí es el páramo, el páramo y las montañas. Y ese páramo y esas montañas nos han permitido reconocernos a nosotros mismos, descubrirnos a nosotros mismos, encontrarnos con los campesinos, encontrarnos con los amigos, encontrarnos con otras gentes que están encarrilados también a cuidar la naturaleza y a cuidar nuestro patrimonio Usmeca. Y por último, para finalizar, ¿cómo nosotros también podemos ser guardianes de ese tesoro? Ustedes ya son guardianes de ese tesoro. Ustedes hoy están escuchando una información que ustedes tienen que defender en el territorio. ¿Cómo pueden cuidar siendo los mejores en sus colegios? Estudiando mucho, estudiando mucho, cuidando a sus familias, cuidándose a ustedes mismos para que en el momento de sus mismas vidas puedan encontrar algo que les guste, un estudio, una profesión, un oficio, salir a escuchar qué está pasando en el barrio, salir a escuchar qué está pasando en el colegio, salir a escuchar qué está pasando en la localidad y empaparse de todo eso para que ustedes el día de mañana puedan aportarle al territorio y van a entender que es un tesoro Usmeca. Porque ese tesoro o ese lega o ese dorado que buscaban los españoles nunca lo encontraron, porque quedó en nosotros. Y esto que nosotros estamos transmitiendo, esta palabra que nosotros estamos contando, ese es el tesoro. Todos pueden ser guardianes de los tesoros. Súmate a vivir tu territorio Usmeca. ¡Anazie! ¡Anazie! Alú, muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar entonces en este momento el panel que tenemos proyectado para el día de hoy. La dinámica va a ser la siguiente. Voy a presentar primero, que ya lo había hecho digamos de manera un poco más escueta, pero voy a volverlo a hacer esta vez de manera más formal los perfiles de las personas que tenemos acá sentadas. Vamos a darle 15, digamos 20 minuticos a cada uno, aunque ojalá fueran 15. Y un poco digamos lo que va a suceder es que bueno, ellos tienen un acumulado de experiencias, de saberes sobre el territorio, digamos, sobre estas defensas, estas duchas que se vienen dando acá en la localidad. Entonces la idea es que un poco se logren articular esas experiencias, esos saberes que ustedes tienen acumulados frente a la pregunta, que se me pasa por acá, dice, frente a la pregunta, ¿cómo construimos el territorio de Usme? Conflictos y liderazgos, digamos, es un poco la cuestión, ¿sí? A partir de las experiencias que ustedes vienen adelantando, a partir de los procesos que ustedes tienen, digamos, colocamos un poco en sus manos. Entonces voy a presentar en el orden que está, digamos, en la guía y en ese orden pues les daremos las palabras a ustedes. Posterior a que ustedes nos presenten esas experiencias, abriremos un espacio de unos 10, 15 minutos también para las preguntas finales y de esa manera concluir la sesión del día de hoy. Entonces tenemos por un lado a don Jaime Beltrán, dice, líder comunitario local y promotor de los aspectos patrimoniales en ámbito rural, con 20 años de experiencia, amplio conocimiento sobre la localidad de Usme y conferencista en temas relacionados con patrimonio. Miembro de la Mesa de Patrimonio Ancestral, Cultural y Ambiental de Usme, Usmeca, en donde prima la concepción del patrimonio como un elemento identitario, vital para el ordenamiento y la apropiación de los territorios. Por el otro lado está Andrés González, egresado de la Licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, miembro del Semillero de Investigación Problemas Urbanos Contemporáneos de la Licenciatura en Ciencias Sociales también, responsable del equipo de educación de la Biblioteca Agroecológica en Ubal, Pau. Hoy nos viene, digamos, a hablar un poco alrededor de su trabajo de grado titulado Somos de Barrio y Tierra, la alfabetización territorial como propuesta educativa para organizaciones populares y comunidades habitantes de espacios de transición urbano-rural. Por último, Guillermo Villalba, líder del proyecto Oro Parque Los Soches, propuesta que contribuye al desarrollo de la ciudad con una visión dirigida hacia la conservación del ambiente y la cultura tradicional campesina. Actualmente trabaja hacia la sensibilización ambiental a través de caminatas ecológicas, ecoturismo, senderismo, aviturismo, deportes extremos y economías alternativas. Entonces este es, pues, el equipo que conforma el panel el día de hoy y en ese orden entonces les damos las palabras, primero Jaime, Andrés y Guillermo. ¿Listo? Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por estar aquí y por la invitación que nos hace la universidad. Esperamos poder contribuir con algo que seguramente nos va a despejar. Las inquietudes, la visión, el panorama hacia las futuras personas que van a estar seguramente desarrollando alguna actividad en Bogotá, en Bogotá urbano y en Bogotá rural, que mejoren las condiciones. En temas de... y me molesta la mente. En temas de cómo construir en medio de estos conflictos, situaciones, construir liderazgos, ese tipo de cosas, yo creo que la ciudad y los territorios donde habitamos, nada es fácil. Siempre habrá dificultades, siempre tendremos problemas, siempre habrá que hacer, que hacer es, por bien o por mal. Y eso nos genera a nosotros un conflicto. Si las cosas están extremadamente bien, seguramente vamos a tener más problemas. Pero si las cosas tienen unos conflictos donde nos convocan a reunirnos para poder analizar, profundizar y solucionarlo, creo que hace parte de la esencia de la vida. Lo que no está bien es cuando nosotros nos hacemos los locos y entonces no participamos en el desarrollo de los conflictos. En ese desarrollo de la organización y visibilizar los temas, los problemas, es ahí donde nos convocamos a poderlos solucionar o poder plantear una propuesta en contra de lo que creemos que está en contra de nosotros mismos. Ese desarrollo de conflictos, pues SOSME tiene grandes experiencias, tiene grandes experiencias que aún a veces nosotros mismos ni siquiera las reconocemos. SOSME tiene unos problemas grandísimos de tema de expansión urbana y otros problemas más claros que seguramente evidenciaron ustedes hoy. ¿Cómo en las periferias de la ciudad? ¿Cómo más allá de los barrios que nos muestran o que hablamos de ellos? ¿Cómo más allá de los centros comerciales? ¿Cómo más allá del terminal de transporte de la plataforma de Transminerium? Está adornada con unos buenos centros comerciales, con unos bonitos edificios, pero por detrás de ellos hay una problemática. Pero además dentro de esos mismos edificios y dentro de esos mismos centros comerciales se tejen también unas dificultades económicas muy jodidas. Y las dificultades económicas muy fregadas deben hacer para que la gente de las localidades, la gente de la academia nos convoquemos a comenzar a analizar una problemática que se tiene un nivel económico, ambiental y social. Ese nivel económico, ambiental pues fractura muchísimo los quehaceres en su propio desarrollo de una localidad, sus propios quehaceres de cómo sostenerse alrededor de un régimen tan económico y tan fuerte que llega a atorpear una localidad, que tiene otras costumbres de vivencia y de desarrollo. Y ese régimen también comienza simplemente a verse fortalecido en tres o cuatro empresas que buscan monopolizar y someter las condiciones sociales de unas personas que estamos en otros niveles y en otros quereres de la ciudad. Es ahí donde también se siente afectado del tema ambiental. Y el tema ambiental viene relacionado con los grandes impactos entonces de contaminación, de segregación, de impacto ambiental social. Y ese gran impacto ambiental social nos lleva a nosotros a no querer, como decían los tesoros Zulmeca, a no querer lo que no conocemos, lo que no entendemos. Por eso los niños deben comenzar a entender qué es una localidad, qué se tiene en su potencial, pero no es el potencial que tanciere la montaña, el río y ese tipo de cosas. Tenemos que comenzar a entender el potencial humano que hay para poder ordenar el territorio alrededor del agua. Y esa ordenanza del territorio alrededor del agua no debe ser una ordenanza legislativa, sino debe ser una ordenanza que promueva la organización social, con unas dificultades y unas necesidades. Ustedes no lo sienten, ni siquiera lo viven. Discúlpenme que les diga eso. Nosotros lo sentimos y lo vivimos todos los días. Nos damos cuenta cómo cae el agua y la sentimos porque nos encanta mojarnos. Nos sentimos cuando cae el sol y nos quema la piel y nos pone a nosotros a sudar y también sentimos cuando el agua comienza a escasear en el territorio rural. Nosotros lo vivimos y lo sentimos. Muy difícilmente la gente de las ciudades lo sienten y lo viven. Nosotros lo disfrutamos, también lo disfrutamos, pero también nos preocupamos. Cuando vemos que el agua comienza a escasear en el embalse de la bregadera, cuando comienza a escasear mucho más arriba, que es el nacimiento en la laguna de los tumbos, y entonces comienza una bandada de redes sociales a decir que el agua se la están robando, que hay que hacer un gran paro, que hay que hacer algo por eso. De pronto algunos de ustedes lo vieron por las redes sociales en el verano de marzo. Se están robando el agua, se está acabando y entonces, ¿qué iban a hacer un paro? ¿Para qué convocaban a un paro cuando el malgasto del agua la están haciendo en la ciudad? Si no hubieran estado volgastando tanto el agua, pues no se hubiera bajado el nivel de los embalses. Hay que conocer, entonces, de dónde y cómo está diseñado el sistema de abastecimiento de agua para gran parte de la ciudad, para el 30%, que es lo que tenemos nosotros aquí de los tumbos, la regadera de la planta de tratamiento de duradera. Ese tipo de cosas ya no generó un conflicto. ¿Y ese conflicto cómo se bajó? Simplemente con haber respondido de una manera fuerte contra algo que estaban creando en una idea que seguramente el agua se la estaban sacándola por guardado de allá o por botellas y se la estaban llevando para otro lado. Cuando lo que teníamos era un problema de verano, altos soles, calentamiento más fuerte de lo normal, y que el agua se estaba escaseando. Pero estábamos generando un conflicto. Y no fuimos capaces, entonces, de organizarnos en la medida que nos convocaba la necesidad del agua. Y la necesidad del agua lo que buscaba era hacer un paro y eso era la culpa de la empresa de acueducto del Gatalayo de Bogotá. No entendieron el mensaje. Y además estaba promovido por gente que vive en urbano, personas que viven en urbano, que a veces creemos que son los grandes líderes o los grandes sentimentales de la protección ambiental y resulta que si no lo entienden, no lo pueden ser. Los niños que presentan esto están comenzando a entender qué es el valor de los tesoros en MECA. Y es ahí donde los invitamos a que entiendan, a que lo sientan, a que lo compartan y a que lo conozcan sobre todo. Conociendo la dinámica de un territorio, podemos saber hacia dónde podemos girar. ¿Cuántos de ustedes, ojalá mañana, sean los alcaldes de Bogotá, los secretarios, los ministros? Esa es la esperanza. Porque son las generaciones que vienen, pero que no se vuelvan las generaciones de, sino para el servicio de la humanidad, para el servicio del país. Y el mundo está atravesando por unas situaciones muy grandes, muy graves. Y aquí todos estamos solamente en la indiferencia. ¿Me importa o comen o que algo se acaba? Pues ya miraremos dónde la dinámica trae, porque tienen que responderle. ¿Qué hay guerra? Pues aquí va madre, una más, una menos. No, yo creo que estamos metidos en una burbuja que no nos permite, o nos está dando miedo, o nos estamos haciendo los lobos, para salir de ella y comenzar a respirar, reacomodarnos y comenzar a trabajar en qué vamos a hacer. ¿Cómo es que una cátedra ambiental realmente no profundiza en lo fundamental de una ciudad? ¿Cómo es que no profundizamos realmente para salir a exigir lo que somos nosotros? Si no se trata de la turbulencia, de la manifestación, de hallar todo lo que tenemos, sino salir a exigir con argumentos sociales en la mano. Argumentos sociales que pueden venir, inclusive de cómo mejorar las condiciones de educación desde la primera infancia hasta la academia. Esto que están haciendo hoy ustedes, que están saliendo a reconocer, es un paso que han venido haciendo muchas universidades o varios momentos para venir a conocer los territorios y entenderlos. Y es lo mejor que puede haber ahí. desde donde se puede seguir aumentando el conocimiento y el intercambio de territorios desde mantener los procesos de paz. Hace 15 años, o hace 10 años, o hace 8 años, o hace 7 años, o hace 6, ustedes llevarán la cuenta. No era lo mismo traer un grupo de universidades o de estudiantes a la zona de Uribe, porque era una zona de alto conflicto. Y no lo podemos esconder. Es una zona de tránsito, de guerra, de guerrilla, de falo. Y entonces nadie podía venir a conocer las maravillas que hoy tenemos. Mientras que algunos están diciendo que esos acuerdos no sirven. Que hay que acabarlos, que hay que reformularlos. Pero si reformularlos implica que la gente no conozca las maravillas que tenemos, si reformularlos implica volver a tener restamentos armados, entonces estamos hablando en contra de lo ambiental. En contra de venir a sentir lo ambiental. Lo digo así. Estúpido aquel que cree que la guerra es lo mejor que haga. Pobrecitos de aquellos que votaron en contra del no para la paz, cuando todo el problema ambiental nos está llevando, o nos está cogiendo ventana. Con un agravante. Que el tema de la paz también es un problema. Es un problema para las zonas que quedaron descubiertas, porque hay muchos territorios en el país, y no se escapa a Uesmen y Sumapá, donde estamos aquí en la puerta del páramo más grande del mundo, no se escapa a que está en alto riesgo. Y el alto riesgo es que hay mucha gente descrupulosa que viene a pasear, pero viene a dañar. Pero además de eso, ojo por eso muchachos, ¿cómo es que los gobiernos de turno están promoviendo un gran paseo y una gran mirada del gran turismo en el Sumapaz cuando no se puede hacer? ¿Qué nos va a pasar si al Sumapaz, en la legislación que tenemos, en el plan de ordenamiento que tenemos, en la ley de páramos que se tiene, que está afectando a los territorios rurales, y no a pobrecitos los campesinos. Esa idea que se va de ahí es más bien la afectación a los territorios, en términos sociales y ambientales. ¿Cómo es que esa lectura de la limitación de páramos, aquellos páramos que están allí, seguramente los podemos declarar de bienes de uso e interés común? ¿Y eso qué es? Vean ustedes que son una academia. Búsquenlo y entiéndanlo. Cuando eso puede ser transferido a la administración de multinacionales. ¿Solamente para qué? Para el saqueo de los recursos naturales. Y ese saqueo de los recursos naturales, al día de hoy más de 500 años, desde el tema de la ancestralidad, bien o mal, han estado cuidados y protegidos por los campesinos, y los ancestros que hemos aventado estos territorios. Y no nos sigan mirando con lástima. Pobrecitos los campesinos. No. Yo creería que pobrecitas las ciudades, cuando se queden sin oxígeno y sin algo. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a las futuras colegas, a las estudiantes del colegio, a las profes y... Como se pueden dar cuenta, yo soy el que nos sale en el video. Los compañeros acá ya tienen más experiencia, dos charlas y demás. Y el profesor Sebastián Díago me invitó por la investigación que, tiene un nombre bastante largo, y desarrollé en la Biblioteca Agroecológica Lugal, que está ubicada en la vereda de Lugal, pero que particularmente no trabajamos directamente con población campesina. Ya, quizá profundicé en ello. Y quisiera, antes de profundizar en la investigación y demás, aprovechar más bien la oportunidad para hablar, pues para todas en este caso, y sobre todo para quienes se van a enfrentar a un proceso de trabajo de grado de investigación en la universidad. Entonces, uno como que mira las redes sociales de los parceros y demás, y las parceras y todo el mundo está preocupado compartiendo memes porque no puede ir con la tesis. Y se demoran más de lo debido en la tesis, y no se pueden graduar, y se vuelve la tortura, pero se olvida quizá de las cosas más importantes de la investigación, es la capacidad de crear y aportar al conocimiento social. De aportar a la academia y también, en el caso de la pedagógica, a la educación, que no es un tema menor. En ese ánimo, digamos, en el proceso de investigación que tuve, fui consciente, pues, de las potencialidades que tiene la investigación en el campo de las organizaciones comunitarias, que adolecen, entre otras cosas, de quien investigue sobre sus propias prácticas y sobre los territorios donde trabaja. De allí que, si uno tiene la oportunidad de investigar, pues la responsabilidad no es foca. Y el diálogo entre academia y realidad y sociedad no se agota. Y también es conflictivo. De allí que, cuando pienso en una propuesta de investigación, sucede algo que es más o menos curioso, la particularidad que tendría, es que yo, antes de ser el investigador que va a hacer la tesis, hago parte de la Biblioteca Agroecológica, el UAL, mucho antes. Pero me implicaba también en ese sentido que, por respeto a la organización, necesitaba investigar algo que fuera necesario para la organización y un capricho académico. Porque pude haber sacado una muy buena investigación sin tener que haberme acercado a la realidad. Pero cuando la academia no se comunica con la realidad, pierde validez del conocimiento, pierde utilidad y la academia sigue encerrada y a la larga se hace innecesaria para la sociedad. Yo opino lo contrario. Creo que la sociedad en este momento necesita de la academia y también de las organizaciones que sean capaces de producir conocimiento propio. Pero eso no me lo inventé yo. Obviamente eso se ha hecho hace mucho rato. Y entrando en materia tiene que ver con la investigación comprometida de Fals Borda y como uno de los intelectuales colombianos que aporta la sociología y el campo del conocimiento desde acá, desde nuestra tierra. Fals Borda decía que tenía que ver un investigador o investigadora militante, es decir, un investigador comprometido. En mi caso yo me siento más militante en la organización, entonces como que invertí la relación y soy algo así como un militante que investigó. Pero tengo más bien labores organizativas antes que investigativas y ahí continúo y ahí me quedo. Ahora bien, esto tiene que, digamos eso no, eso sea durante el proceso investigativo. Lo que pretende hacer entonces mi investigación es aportarle herramientas para que la biblioteca agroecológica global sea consciente de en qué territorio está. Y he hecho pues mano en la biografía. De otro lado, ahorita Jaime hablaba como de que estamos en un momento histórico como bien confuso y parece que no sabemos muy bien de qué se trata o de qué va el asunto. A veces uno responde a las necesidades políticas y territoriales y económicas digamos en un sentido de lo inmediato, de la necesidad de solucionar eso que es evidente. por ejemplo el tema del agua que incluso ahí en la biblioteca lo vimos que tenemos un cultivo de cebollitas es decir que nuestra vida no depende del cultivo y aún así perdimos cosechas y es cuando uno más o menos podría entender qué implica para una familia campesina que no haya agua o que uno no tenga un sistema de arriego ni sacar plata para poder traer el agua hasta su finca. Lo nuestro sigue siendo un juego de niños de lo que han hecho las comunidades campesinas pero es un juego que hay que tomárselo en serio. Entonces este momento histórico que es bien confuso para nosotros hay un señor que se llama Hugo Semelman que es algo así como uno de mis basamentos teóricos en el proceso de investigación y él habla de las indeterminaciones. Creo yo que más o menos este momento histórico por el que rondamos tiene que ver con eso una indeterminación es algo así como que lo que yo voy a investigar no les va a aportar a ustedes seguridades. A la biblioteca agroecológica mi investigación no le aportó certezas sino nuevas preguntas que es la única forma de avanzar en el conocimiento porque uno no investiga algo que ya se sabe sino que uno profundiza en lo que no se sabe. Lo angustiante quizá de esta época es que antes nos ofrecían promesas de que si hacíamos la revolución si elegíamos a tal político o si confiábamos en determinadas corrientes espirituales etcétera íbamos a estar tranquilos en calma y el mundo iba a estar bien. Pero de los años 80 90 para acá eso se trastoca y ya nadie cree en nada y más bien todo es angustia y desolación. Entonces esa indeterminación es decir eso que no sabemos es donde tenemos que aprendernos a mover. Nosotros por ejemplo desde las organizaciones sociales y comunitarias no podemos pensar desde el lugar del que ganó sino que más bien nosotros estamos del lado de los que no han ganado de los que seguimos excluidos y excluidas. eso implica que tenemos que ser creativos y echar mano de lo que tenemos para poder ser asertivos en lo que tenemos que hacer en nuestro territorio en nuestra realidad inmediata. Pero sin perder de vista que en este momento histórico esta sequía que pasó en Usme y las soluciones que tengamos en las sequías en Usme tienen que ver con algo que sucede a nivel global. Si el calentamiento global lo que sucede en lo local nunca está apartado de las dinámicas globales que han sucedido. Entonces en la primera alcaldía de Peñalosa cuando inicia todo el proceso del agroparque de Los Oches es la expansión urbana se instaura el modelo de Transmilenio y hasta el día de hoy pues miren cómo están nuestros barrios. Estos barrios que también fueron peleas populares para poder conseguir techo en la ciudad de las comunidades campesinas que vienen de nuestras regiones del país terminan siendo el lucro de quienes pueden invertir en construcción de vivienda de interés social. O sea no estoy hablando de la familia estoy hablando de los bancos estoy hablando de la constructora y del capital minero. Tres agentes que en toda la franja de contacto entre zona rural y zona urbana que han usado han producido el territorio o han estado detrás de la producción y el interés de producción del territorio. O sea la necesidad de vivienda es un negocio pero si hacemos memoria de este mismo territorio quienes habitan en estas zonas populares pues vienen y son campesinos desplazados o familias campesinas desplazadas en las décadas de los 50 60 80 90 y hasta el día de hoy Usme sigue recibiendo esa población. Eso quiere decir que al menos Usme en su sector urbano se ha producido por los problemas de la tierra en Colombia. Es decir que la ciudad y el origen de la ciudad que conocemos aquí es un problema de la tierra que no ha sido solucionado y que si no se cuidan los acuerdos de paz pues ya vemos para donde va este asunto. O sea esta ciudad va a ser incontrolable en su crecimiento y en su producción y uno como le dice a una familia campesina que ha sido desplazada que no venga a buscar donde meter la cabeza porque la vivienda es un derecho. Esa trama histórica es lo que densifica y complejiza el terreno donde estamos acá parados y donde las iniciativas que se tienen desde el sector rural de Usmi históricamente ya nos han demostrado que hay cosas que funcionan y hay otras que hay que evaluar pero que quienes habitamos en las zonas urbanas es decir todos estos estudiantes este colegio las comunidades etcétera que vivimos en Usmi y estamos en el lado urbano tenemos que asimilar y comprender y apropiarnos de lo que está pasando en el sector rural porque en efecto nosotros comemos de lo que se produce en el campo ahora bien para estos problemas de tipo histórico y político nuestra organización es muy pequeña es una biblioteca comunitaria y seguramente no vamos a transformar este país solas pero ante un desafío político e histórico hay una solución un problema más bien que no solamente es político sino también educativo y pedagógico desde que la Universidad Pedagoga Nacional y ustedes mis queridas futuras colegas que están acá tenemos la responsabilidad grande encima de qué educación se precisa para un momento como este que es de post-conflicto o de un conflicto renovado etcétera si hay que pensarlo pero que también se ubique en un momento histórico donde las condiciones de vida están al límite tanto humanas como no humanas eso quiere decir que no solo podemos pensar en términos de la justicia social sino en lo que se ha nombrado también como justicia socioambiental porque si solo nos centramos en las condiciones de vida humanas nos olvidamos eso que hace posible nuestra vida que es lo no humano y que está vivo y no vivo por eso es importante tener en cuenta este antecedente por ejemplo el que yo trato como un lugar o como un ser sujeto de derechos es decir cuando el humano se da cuenta o al menos nosotros como mestizos que tenemos una mentalidad más bien ochenta nos damos cuenta que hay que proteger el agua y que eso está vivo pues es algo que ya se descubrió hace mucho tiempo que los huéscaros sabían que las culturas africanas asiáticas y demás tenían plena conciencia pero nuestra matriz histórica pensamiento es otro solo que la diferencia es que el tiempo que vivimos es tan angustiante que parece que estamos viviendo días extra o sea que ya consumimos lo que nos iba a asegurar la vida futura de las próximas generaciones eso se traduce en mi trabajo de investigación en tener que pensar en la metodología tanto de investigación como de educación y ahí habló con Freire y con la alfabetización como una manera de aportar una metodología una estrategia educativa que a las comunidades y a sus organizaciones les permita entender el territorio y leerlo de manera más compleja entonces la alfabetización de Freire es algo así como enseñar al campesino o al adulto mayor a leer para que se haga consciente de la historia es un proceso de subjetivación de conciencia no porque los campesinos o los adultos mayores con los que trabajó Freire no lo supieran porque sabían leer su territorio y demás pero el proceso de alfabetización les permite leer su territorio en una matriz histórica mayor digamos que esta estrategia que yo planteo permitiría a la gente conocer el código lecto escrito si se quiere decir podría cumplir aunque la gente pueda aprender a leer y escribir en un sentido básico y limitado de la palabra pero para quienes ya sabemos de escribir y habitamos estos territorios tenemos que aprender a leer el territorio de manera compleja porque el territorio no es una vaina sencilla es una vaina material pero también simbólica emocional espiritual política es decir es una disputa de poder entonces que permitiría la alfabetización territorial que quienes siempre han habitado en el campo por ejemplo o quienes están y viven en el borde rural que a veces creen que la expansión urbana va a enriquecer a su casa o la va a mejorar porque van a trazar una viva o en un centro comercial etcétera permitan leer de manera compleja o tengan unas herramientas mínimas para entender que es la expansión urbana porque se produce que es una indemnización cuando hay procesos de expropiación por parte del Estado que es un plan de ordenamiento territorial es decir un montón de lenguaje jurídico administrativo político que no está a la mano de lo cotidiano pero que se valen de la lectura territorial de las comunidades para partir de esa lectura que está allí hacer una lectura más compleja del territorio y poder incidir en una transformación más asertiva de hecho básicamente eso es lo que intentaría hacer la alfabetización territorial finalmente y para no andar tanto en eso sino también en el contexto de la biblioteca agroecológica la agroecología enseña entre otras cosas la interdependencia de lo vivo hay una vaina que viene de la biología que se llama la helopatía que es como dos plantas o dos seres vivos al interactuar se benefician o se combaten entonces por ejemplo en el lugar descubrimos que la racacha y el cubio resisten mucho mejor las plagas que la papa entonces nuestras maticas de papa o de cebolla las mezclamos con el cubio y nos ha dado resultados pero cuando uno se da cuenta que las relaciones moleculares es decir de la particularidad de esa semilla con otra al combinarse hay un beneficio mutuo en lo social también sucede lo mismo entonces lo que nosotros ahondemos en lo social o bueno en las organizaciones comunitarias tenemos que activar estos procesos casi que de la neopatía y las organizaciones sociales entonces tienen que empezar a tener intercambios y simbioses con la academia con los colegios con las comunidades urbanas y rurales para poder llegar a este beneficio es decir para hacer una lectura igualmente compleja de el lugar donde estamos entonces cuando hablamos ahorita con Jaime tomando nuestro intento para ver si la llamo a la comba el palo y como solucionar esto algo que yo pienso ver aquí incluso estando tan cerca nos ha sido difícil comunicarnos y es difícil digamos tejer relaciones y eso sea por ejemplo porque la biblioteca agroecológica ha sido compuesta por estudiantes por gente que vive en urbano y que cuando puede viene a trabajar en la biblioteca agroecológica al menos la vivimos una vez a la semana desde hace varios años pero eso no es suficiente o sea el problema es tan grande que si nosotros no pensamos un trabajo más serio y constante en nuestras comunidades va a ser difícil entonces más bien los avances de los que les voy a seguir relatando son pequeños pero van pistas y tienen que ver también con la agroecología con la comunidad y con el territorio la biblioteca agroecológica al tener una huerta pequeña la estrategia digamos básica que hemos hecho con las vecinas del barrio Lisas del Llano es que ellas separan en la fuente sus residuos orgánicos de la cocina nosotros los recogemos después las vecinas también eligen ir hasta la biblioteca llevarlos eso se transforma en humus es decir en abono a la larga que se va a transformar en el alimento y la paga por el desecho orgánico de la cocina pues es una lechuga una cebolla y demás si nosotros nos podemos hacer cuentas en la biblioteca agroecológica al año le estamos ahorrando el botadero de la beñahuana más de una tonelada de residuos orgánicos es una vaina mínima ínfima pero finalmente es una tonelada que no se transforma en un problema ambiental sin embargo también nos dimos cuenta que cuando las señoras iban hasta la biblioteca miraron escenario de socialización y se restablecen ciertos vínculos sociales donde la preocupación por socializar tiene que ver con un problema ambiental y una solución que nosotros planteamos o les planteamos si ellas nos quisieron copiar la relación entonces entre las soluciones ambientales de nuestro territorio que tiene que ver con la expansión urbana en buena medida que no solo es la que promueve el Estado sino también es decir no las urbanizaciones que vimos por acá sino también las urbanizaciones populares es decir la gente que viene a hacer su vivienda donde puede que también tiene afectaciones sobre los cursos hídricos y demás no son vainas separadas entonces cuando nosotros veíamos la relación que hay entre sacar los desechos de la basura y unas nuevas oportunidades de fortalecer los lazos sociales entre las mujeres del barrio quiere decir que la solución no es uníuca ni va por un solo camino sino que más bien lo que se plantea es cómo pensamos el lazo social vinculado con la realidad territorial y ambiental del lugar donde se vive ahí la academia entonces tiene un lugar para hacer aportes y un lugar para pensarse entonces los saberes que Freire defendía como los saberes previos que tienen las comunidades cuando llegan al escenario de alfabetización son valiosos es decir lo que sabe don Jaime lo que sabe Guillermo Villalba es valioso pero tiene que potenciarse y la academia está para potenciarse es el trabajo de la academia es el desafío de la academia porque cuando la academia ignora estos saberes pues no tampoco está haciendo conocimiento pero cuando estos saberes no interlocutan con la academia se están perdiendo también de un acervo de conocimiento tal que está en la academia que es útil y nos permite avanzar entonces cuando yo me doy cuenta en la investigación que en realidad el terreno donde nos movemos no puede ser pensado la expansión urbana como amenaza de lo rural sino la expansión urbana y el contacto con la zona rural como un espacio donde se producen subjetividades sujetos dinámicas sociales económicas culturales singulares e híbridas entre el campo y la ciudad uno acierta mejor en los planteamientos educativos incluso políticos que se hacen porque si yo estoy en un lugar donde el suelo es rural pero quienes visitan ese lugar y lo viven son de condición más bien urbana entonces ¿qué relación hay? ¿qué clase de entidad? ¿con qué clase de personas estamos trabajando? es decir se complejiza el asunto yo lanzo la pregunta a la biblioteca agroecológica y en estos momentos la biblioteca agroecológica encuentra haciendo una segunda investigación con una compañera biblioteca comunitaria de Ciudad Bolívar también en su zona rural y lo que nos damos cuenta es que cuando investigamos avanzamos a pasos pues no sé si agigantados pero al menos si en el campo del saber que cuando lo ignoramos en la cotidianidad de la organización comunitaria pues cerramos en decisiones en conclusión y en esto ojalá lo podamos profundizar en las preguntas son futuras charlas el papel de la academia en este caso y nosotras como estudiantes de la universidad pedagógica no es sencillo no es fácil y si nosotros decidimos asumir esa responsabilidad pues nos va a traer más bien angustias que satisfacciones y dolores más que más que placeres si se quieren porque el asunto no es sencillo entonces uno se va a la casa con el problema y yo que le tengo que enseñar a nuestras muchachas que tienen consumo de drogas pero que también están jodiendo digamos ambientalmente al curso del río que es donde todos botan los desechos y esas preocupaciones es donde en realidad está el sentido de la investigación social y de la pedagogía no en las certezas no en el mundo de la coherencia cuando uno investiga comprometidamente no es una salida fácil es decir eso de la coherencia política y académica no es una vaina que solo se pueda caer en el discurso porque la traducción no es política es pedagógica es educativa y también es metodológica y eso no es una vaina que no solamente de buenas a primeras sino que es un camino largo y finalmente ya con esto cierro digamos que el abrebocas o el paneo largo era para ver si podíamos o podemos a futuro ver como la academia por ejemplo las cátedras ambientales y demás pueden acercarse al territorio y el territorio también a la academia porque los campesinos que a veces se menos valoran desde la academia y demás son capaces de crear conocimiento solo que el desafío es pedagógico de nuevo y es como hacemos que las comunidades aprendamos a investigar y eso no es fácil incluso cuando nosotros como estudiantes vamos y nos organizamos en un territorio ni siquiera sabemos cómo investigar ni siquiera sabemos cómo enseñar y solo es cuando tenemos contacto con la realidad con el aula y con el colegio que las grandes preguntas emergen pero no para ser solucionadas sino para que impulsen un ejercicio de conocimiento desde las comunidades entonces el reto está ahí en cómo nos peleamos también desde el conocimiento posibilidades de existencia y de vida para nuestros territorios ahí ya finalizo bueno para todos y para todos muy buenas tardes cordial saludo muchísimas gracias por la invitación a los maestros a los compañeros que nos acompañan el día de hoy y cuando ponemos el ejercicio de ser sostenibles o todo eso que nos han inventado como el desarrollo la pintada del paisaje y las actividades de plan de ordenamiento territorial y una cantidad de montones que nos ponen así que a veces uno no mastica y no entiende empezamos entonces a entender que entramos a un campo muy complejo ¿no? orgullosamente campesino toda la vida 35 años de vida viviendo aquí arriba en un paisaje bonito que se llama Los Oches que es el venado rojo de Panam diría el científico de Mazama Rufina y en ese ejercicio Los Oches fue llevado a la extinción pero digamos que ahí es donde está la hipótesis de decir que nosotros los campesinos tampoco queremos llegar a la extinción como le pasó a Los Oches en esta parte de los cerros y cuando hablamos de la sostenibilidad de los territorios entendemos que así se puede hacer y yo soy un convencido total de que si estamos aquí en ese momento cada uno de nosotros es porque el ejercicio va bien y va bien hecho desde la academia desde la institución desde la comunidad y desde la particularidad del individuo que es lo que nos refiere el día de hoy empezar entonces con el desarrollo de la actividad y ahí si como diría un amigo el yo de Arroyo les vamos a contar un poco de la historia nuestra como dicen por ahí y en ese ejercicio hay ese pedacito de tierra donde vivo donde estoy amañado se ha dado una pelea cruenta de lucha interesante y quiero invitarnos a ustedes a entender que a veces la campesinidad ha tenido que sufrir en silencio y en peleas que a veces nadie reconoce y llevamos casi medio siglo en ese ejercicio y Bogotá nos escapa a estos paralelos violentos que tiene nosotros fuimos condenados a desaparecer así de fácil teníamos que salir de nuestras tierras irnos a meternos en un apartamento de 25 o 30 metros cuadrados como los que ustedes vieron hoy y arrancan entonces un ejercicio de así sin necesidad de armas también se sacan los campesinos de su tierra y como lo hacen y como lo hicieron en Soches aumentar los impuestos prediales a cifras que ustedes ni siquiera las podían pagar yo recuerdo a mi papá y a mis tíos mirándose como un poco tristes donde vamos a sacar 80 millones de euros para pagar impuestos prediales y ya no había opción de tierra o sea tenemos que venderla porque ya no valía nada y cuando fueron a venderla les dijeron que ya no valía lo que ellos pensaban que les iba a dar y eso se llamó Operación Nuevo que aún se mantiene a través de lo que se llama el Acuerdo 6 de 1990 diseñado por un personaje conocido como Jaime Castro no sé si lo recuerdan de los mismos creadores de él y en ese ejercicio condenaron a este escenario conocido como la zona rural recordemos que el 75% de Bogotá es rural y paisajísticamente ofertamos oxígeno alimentos y una cantidad de cosas que a veces respiramos y no sabemos de dónde viene ese oxígeno y en esa en esa acción el campesinado que habitaba en esa tierra se sintió herido como decían por ahí y en ese ejercicio buscaron la posibilidad de que su tierra fuera defendida y grandes líderes como el señor Benizario Villalba que se dio la pelea en ese entonces y que luego nos legó el ejercicio de trabajo a la tierra pelearon contra esos monstruos gigantescos contra ese formoso acuerdo y en un ejercicio interesante de lucha de más de 6 años de pelea administrativa con el monstruo de Bogotá las famosas lomas direccionadas por ya saben quiénes se logró tumbar el proceso y se protegeron 328 hectáreas que es conocida hoy como el proyecto Agro Parque Los Oches y cuando uno escucha Agro Parque Los Oches escucho eso es como una fincana un panaca o algo así que uno entra y como que lo invitan a conocer los campesinos y que uno paga y le ponen manilla y la gente le cocina a uno rico y va y baila y todo el cuento pero no fue un ejercicio de los campesinos que tuvieron que buscar la posibilidad a través de esa alternativa de mantenerse vigentes aún en el tiempo y en el espacio y no desaparecer como le pasó a pobre Soche en algún momento y hasta la fecha le hemos ganado al distrito más de tres ramos como dicen por ahí donde le hemos dicho a esa primera parte y luego en esta segunda administración quedaron con más fuerza todavía y con lo que viene mantenerlos en el territorio vamos peleando y aún conservamos las 328 hectáreas rurales y orgullosos todos y así como decimos los campesinos y como dicen muchos los jóvenes parados duro en el ejercicio de proteger la tierra porque pues de una otra forma es lo que se toca hacer y la sostenibilidad del territorio que es lo que nos invita a la cátedra ambiental y el ejercicio de los liderazgos campesinos acompañado de los procesos académicos es eso es una sola pelea de todos y cada uno de nosotros porque si no protegemos el pará y si no protegemos al campesino que siembra la papita y la arvejita y las habitas y todo eso que se da por estas lomas y si no protegemos a esa cultura campesina que nos identifica a todos cuando nos vamos por del abuelo que sabemos que tiene la finca ese ejercicio es el que nos llama a todos a decir la pelea no está perdida y se mantiene entonces en este proceso de entender que la sostenibilidad la hacemos cada uno de nosotros como individuos como eslabos de esa cadena de lucha interesante y cada quien desde las particularidades y sus experiencias personales lo puede hacer y eso es lo que a veces nos fracciona que cada quien jala para su lado y últimamente nos ha tocado unirnos Jaime y compañero y nosotros compañeros porque la pelea está dura pero se la ha ganado y claro ejemplo lo decimos ahí los oches creo que es el ícono interesante de entender que se le ganó una pelea a los monstruos de pesos pesados y de muchos pesos en el ejercicio de lo que sería lo que se previene en el futuro de la tierra para sus lados cuando ustedes hicieron el recorrido hace un instante por el mirador del colegio lo que ustedes encontraban en la parte sur occidental es conocido como toda la parte entre el UAL la debería de la Requilina y UAL Alto infortunadamente ahí nos metieron ahí si como dice una puñalada trapera con el plan parcial tres quebradas no se lo han escuchado lo dieron a opos y platillos nos permitieron entrar nosotros quisimos entrar pero tenían la cordonada en área la gente que vino a aplaudir el proyecto lo trajeron de otras localidades y a la gente esa localidad no le permitieron ingresar lo que hicieron fue un show mediático para los medios de comunicación y decir que eso es lo que necesitaba hacer mientras nosotros desde el otro lado mirábamos como la policía decía que pena pero es una zona restringida y ustedes no pueden pasar y aquí se van a construir nueve mil viviendas de interés social de aquí para allá y ustedes como lo vieron en el recorrido hoy no sé si la persona que los acompañó les contaron que durante los últimos cuatro años han entrado 125 mil personas a buscar y a la fecha no les han construido ni siquiera un solo parque vayan a buscar ustedes un día en la mañana cinco y media mañana para que se aterren como está colapsado ese escenario pero les digo la lucha aún se mantiene en el ejercicio de que los proyectos como lo hemos hecho con Jaime Otilla y a Belisario y todos los líderes que han dado la pelea gigantesca en este proceso de querer la tierra venimos proyectando otras cosas el territorio de Zumeca el territorio de la particularidad campesina y ese orgullo que es lo que nos mantiene en pie de las ofertas que nos han dado porque ya no vienen negociando opresión administrativa como lo hacían antes que le dicen a este campesino a Belisario va a expropiar su tierra y tiene derecho a 3.200 pesos por el metro de tierra eso lo estaban haciendo hace 20 años hoy están jugando de otra forma le dicen al campesino la va a pagar a 240.000 pesos de tierra y la fiquita vale 2.000 o 3.000 millones de pesos y hay mucha gente que se está torciendo por eso es plata que muchos empiezan a dilatarse en el proceso y pues un campesino con 3.000 millones de pesos a veces son ofertas que no se pueden revisar y si la finca es un poco más grande imagínense multipliquen la 280.000 por el metro cuadrado y dicen viene el negocioso maquiavélico que se tiene el estado de los banqueros de coger a las personas y decirle bueno usted quiere casa y quiere una nueva tiene una casa entonces usted y luego nos ha hecho las conversaciones que hemos tenido con todo el mundo ¿no? quiere tener su casita entonces el estado lo oferta ahí por ser pobre un subsidio y entonces usted va al banco y el banco le da otro subsidio o sea reúno por ahí 18 o 20 millones ¿no? y donde le oferta no sé Soacha Bosa y Usme pues la gente dice pues vámonos para un que es como más cerquita y en este ejercicio entonces voy a comprar mi apartamento y tengo 20 millones que me dio el banco y me dio el estado y cuando usted llega a las zonas de las de las fiduciarias ¿cuánto era el apartamento? en Usme de 30 metros cuadrados alrededor de 75, 80, 90 o 100 millones de pesos y le mandan a usted una de 35 años o sea el resto de su vida para que lo pague y le quitan los 20 millones de subsidio y como ya en prueba el campesino la finca montan torres donde montan edificios de 10 de 12 apartamentos los venden a 100 millones promedio o sea una torre mil millones y le caben cualquier 50 o 60 torres a este sitio así se maneja el modelo de crecimiento de ciudad de los mismos que se inventaron que toca sacar toda la gente de Ciudad Bolívar y pasarlas para Usme y ahí vienen que les van a poner transporte para que los saquen de aquí para allá y así se maneja la ciudad pero somos convencidos que el proyecto agroparque los ochis y el proyecto ahora agroparque Usme porque digamos que sería un sueño idealizarlo en el proceso de ejercer la protección de la tierra del páramo más grande del mundo que lo tenemos aquí y que ya se lo están refando a que bueno se le puede adjudicar los procesos de páramo entonces la sustentabilidad ambiental es una gran pregunta entonces ¿cuál es mi papel? arrancando por lo básico ¿no? ¿cuánto era que me demoro en el baño duchándome? ¿será que esto que compramos a diario que nos dan finalmente uno lo termina pagando es la botella no el agua y de las pequeñas cosas y de las pequeñas luchas y de cada una de las misiones que cada uno tiene como ser humano queda la gran inquietud ¿será que me sumo a este esfuerzo y ya no por nosotros? y pienso desde lo personal por cada uno de ustedes porque pues ya todos estamos por mitad de ciclo vital ¿no? 20, 18 30 años sino por las generaciones que les toca afrontar ese legado y nos decían una vez en un recorrido cuando se jaime estaba y entonces decía ¿entonces qué? ¿nos volvemos guerrilleros o qué hacemos entonces? ¿nos vamos a las armas? no eso quedó allá en el pasado hace como 50 años atrás en Marqueta hoy en día creo que la mejor revolución que uno puede dar como persona y como lo decía el compañero es la parte académica porque si yo me educo me preparo soy un sujeto crítico de pensamiento y de objeción política que es la única alternativa que nos queda todavía en la acción democrática de poder establecer realmente quién va a gobernar este navío llamado Bogotá y un barco más llamado Colombia entonces en ese ejercicio nada yo siempre he sido convencido que esta sangre joven es el poder que se tiene y orgulloso de las marchas de los últimos días porque la gente paró duro y así es que se hace y allá fuimos y chupamos que es la acrimonja en unos días pero se paró duro y se ganaron muchas cosas y aquí con Jaime y con otros compañeros no hemos tenido que aguantar las garroteras de las peleas que hemos tenido por defender los escenarios rurales tendremos que enfrentarnos entonces a muchas más y ya pues hay callos en los ojos del galacrimo entonces no hay problema por ese lado entonces bienvenidos a esta lucha compañeros y compañeras de este territorio rural grandísimo del otro 75% de Bogotá que es la visión de entender un modelo sostenible ambiental partiendo por cada uno de nosotros muchísimas gracias bueno muchísimas gracias un momento de aplauso por favor para que vayamos estamos cortos de tiempo vamos a abrir un espacio de preguntas unas pocas pero bueno es importante que nos terminamos algún tipo de interlocución entonces me gustaría pues saber quienes tienen interrogantes las planteamos primero todas me levanten la mano quienes quienes hacen preguntas por favor que están por Feridiana mi compañero allá dos una tercera alguien tres listo entonces planteamos primero las tres preguntas y luego ellos responden bien buenas tardes para todos muchas gracias por acercarse hasta esta localidad para el equipo de la cátedra pues no es fácil pareciera muy sencillo hacer una salida de campo pero pues digamos es un reto para el equipo primero que todo pues agradecerles a ustedes por asistir a los ponentes que nos comparten su conocimiento acerca del territorio y de cómo construir sustentabilidad a la plataforma de USME también que nos acompañó esta mañana con un recorrido completo mi intervención tiene digamos dos partes una primero pues hacerles una invitación no solo a los ponentes sino a todos los participantes de la cátedra en este momento el equipo que ha liderado la cátedra ambiental pues ha logrado consolidar un plan de formación ambiental que tiene tres acciones específicas que desde ya estamos empezando a dinamizar pero queremos darles a conocer para que un poco empecemos a articularnos en favor de esa tarea de lo que implica la sustentabilidad no me voy a extender mucho en esto sin embargo quiero decirles que son tres acciones las del plan de formación ambiental la primera continuar desarrollando la cátedra ambiental pues es una cátedra abierta dirigida a la comunidad sube Bogotá los estudiantes de la universidad pedagógica los colectivos a las instituciones educativas a los extremos y todos aquellos interesados que quieran formarse alrededor de lo ambiental una segunda acción tiene que ver con el observatorio que se quiere digamos crear un observatorio denominado pedagogía y sustentabilidad con el ánimo precisamente de quizá recoger un poco la trayectoria de los territorios y poder empezar a hacer unos análisis en términos de las tendencias y de lo que ha venido sucediendo un poco lo que uno observa con la práctica del campo del día de hoy es si una sensación de esto nos han dicho muchas veces esto y lo que ha pasado históricamente es esto y la urbanización implica esto y la explotación minera implica esto y la contaminación del río implica esto pero podríamos digamos empezar desde la universidad pedagógica pues a consolidar un observatorio que nos permita construir también unos escenarios de acción bastante importantes y la última acción del plan de formación es lograr consolidar una red de actores y acciones en favor de la sustentabilidad pues digamos que no en van en cada una de las cátedras hemos podido conocer diferentes iniciativas en las cuales precisamente son nuestros ponentes nuestros conferencistas los que nos han contado de las iniciativas que se desarrollan en cada uno de los territorios sin embargo si inclusive al interior de la universidad sentimos que hay muchas iniciativas alrededor de lo ambiental pero pareciera que cada uno está como atomizado como que trabaja en un lugar en específico como que mil metros cuadrados entonces en ese sentido nosotros desde el equipo de ambiente y currículo hemos pensado que si es muy oportuno empezar a generar una red y hacia allá va un poco digamos la pregunta que tengo para ustedes y es precisamente cuál es la clave para empezar a tejer red y una red que tenga que ver precisamente con esas alianzas académicas y territoriales esas redes que nos permitan hablarnos al interior de la universidad esas redes que también nos permitan construir alianzas estratégicas un poco digamos en favor de la sustentabilidad de la protección de los territorios de trabajar alrededor de la ruralidad de mitigar un poco los impactos ambientales alrededor digamos de los proyectos de infraestructura de la ciudad de los proyectos de explotación minera del fracking pues digamos un poco todas estas acciones que sabemos que afectan mucho el equilibrio de nuestros ecosistemas y pues sí muy egoísta ser de nosotros también en ese sentido entonces la pregunta va bien nada de eso digamos cuál es la clave para tener esa red y por supuesto ustedes quedan cordialmente invitados a pertenecer a esta red y aquí ojalá nos encontremos para construir muchas gracias buenas tardes para todos y todas agradecer por el diálogo que acabamos de escuchar y de pronto se me se me iba en el diálogo del productor en el que hacía don Jaime que no lo escuché de pronto esa parte en que va la mesa de patrimonio de Usme si nos puede de pronto contextualizar un poco desde la evidencia de los tres también y lo otro es digamos que aportar creo que estuvo cargado un poco el diálogo sobre lo político y pues de todas maneras de una u otra forma somos seres sujetos políticos y quería dar mi opinión ante algo que uno escucha en las noticias que pues bueno son de mucha desinformación uno diría pero en esa desinformación también hay algo que contribuye poco pero contribuye entonces escuchaba yo con el tema de la negación que hizo la institución de si me ayudan ahí la que bajó al proyecto de reforma tributaria la corte constitucional y en breve uno entiende yo creo que ese escenario de ir a la academia lo hace de pronto entender uno de esos discursos de escuchar con claridad y era escuchar al señor presidente que de pronto me mire por esa cámara ¿no? nunca sabe y entonces decía pues que iban a presentar el mismo proyecto con algo de simpleza diría yo señor presidente es decir una cuestión que uno entiende ya desde la academia y desde la educación cuando el profe le dice que tiene 22 puntos más del parcial de 30 pues uno se asusta y uno dice bueno hay que corregir algo pero el señor presidente salió y dijo pues le presentaremos la misma ¿sí? y ahora tendrá tres meses para cumplir eso creo que estos espacios pues si bien es cierto es de cátedra ambiental pero nos lleva a un término de sustentabilidad y también hay que mirar ese término del bolsillo ¿sí? donde vamos a parar con esas decisiones que se han tomado ¿sí? que en una corta en una corta noticia uno se da cuenta de ese modelo político de cómo mandar al pueblo y realmente uno se da cuenta que pues es algo impositivo ¿no? algo que está mal pues simplemente que otros lo hagan cumplir está mal pero hay que hacerlo porque no tenemos gente para que lo corrigan pensaba yo entonces bueno esa pregunta y esa opinión bueno bueno muchas gracias pues a todos quienes han hecho posible como este encuentro la verdad que es muy enriquecedor y más cuando uno se pone a barreras ¿no? cuando barreras que hubiera que hubiera poco conocida de esta localidad y me parece maravilloso ver la cantidad de procesos que se vienen adelantando las luchas que se dan en los territorios y que cada vez son más y vemos que hay compañeros en San Cristóbal defundiendo su territorio en contra del sendero de las mariposas vemos la lucha que hay hacia Azúa y Usaquén por la Reserva Tomás Bandejame ahora me entero de las luchas que tienen en estos territorios y pues es más que todo una invitación a nosotros como maestros futuros maestros a que nos sumemos a esas luchas a que nos demos cuenta que hay mucho por hacer y que sé que muchos tenemos mucho que aportar en ese sentido pues me sorprendió un poco darme cuenta que las intervenciones del día de hoy no vi la participación de mujeres entonces pues quería saber cuál ha sido el papel de la mujer campesina de sus compañeras que estoy segura que hay lideresas acompañando los procesos que ustedes han llevado a cabo cuál ha sido como ese protagonismo que han tenido ellas y por otro lado pues de Usme tengo como un referente muy bonito y es como la entrada al páramo de Sumapaz ese era como mi referente porque pues tenía la oportunidad de conocer el sagrado páramo incluso lo subí en bicicleta y fue maravilloso para mí pero entonces Usme fue como ese pedacito así como la entrada al páramo me gustaba mucho comprar la chicha comprar el masato pero pues no conocía más hoy me sorprendió ver el río pues ver a la gente con su ruana y eso me parece muy lindo y algo que no conocía y me sorprendió mucho fue el tema de la huella se me escapa el término arqueológica que existe no tenía ni idea que quisiera que pues nos contaran un poco más de ese hallazgo de qué está pasando y qué se proyecta a partir de eso que se encontró muchas gracias bueno entonces pasamos pues a esta última parte donde ustedes tienen de nuevo la palabra me paro para no parar a la compañera acá bueno varias cositas varias cositas muy puntuales por el tiempo desafortunadamente pueden ser más de 20 años de historia creo que la herencia que tenemos nosotros de trabajo puede superar los 500 si nos remitimos un poco a las luchas políticas que dieron en su momento los asentamientos indígenas que estaban aquí con la llegada de los españoles eso nos debe dar a entender cómo fue realmente el avasalamiento que hubo con una historia que la tenemos acá a un kilómetro de este colegio una evidencia muy fuerte entonces somos herederos de esos procesos sino que nosotros nos hemos olvidado de eso cómo trabajar en estas redes y cómo volver cómo articular cómo llegar a hacer eso por curiosamente les digo Jaime Beltrán quinto de primaria agricultor de musulm eso somos modestiamente con mucho respeto servidor muy de paro a partir de estas organizaciones que se han dado acá las luchas que hay aquí personas que alrededor del mundo también valoran valoran eso muchas veces no lo valoramos lo reconocemos nosotros pero alrededor del mundo lo valoran he ido a París a un coloquio internacional de hábitat para mirar el desarrollo de las ciudades de esa agresión de esos monstruos que nosotros vemos desde el campo ¿cómo es eso? ¿cómo avasalla los territorios sin un ordenamiento interno de su ciudad? ahí vamos ampliando una red entonces desde el año 2009 donde viene un grupo de expertos arquitectos urbanistas del mundo atraídos por el movimiento social que dijo los campesinos donde en un momento declaramos al distrito a las entidades del distrito instituciones no gratas en la localidad por su mal accionar y su negativismo de diálogo entonces ¿qué está pasando? y el mundo lo conoció ahí vino tal vez Bogotá no lo vio mucho pero el mundo se preocupó ahí vino pero también de venir al mundo e ir a París también fuimos a Nápoles al sexto foro internacional de hábitat de la ONU y allí planteamos una tesis que hoy se está cristalizando y es la tesis de la relación campo-ciudad no está escrita en ningún lado solamente es una propuesta abierta de construcción y no es la línea académica que dice que debe ser por acá sino con la relación campo-ciudad de lo que somos el uno para el otro la ciudad tiene una serie de infraestructuras y de servicios que deben atender las necesidades de la ruralidad pero también la ciudad debe empezar a aprender y a reconocer también de los valores que se tienen en las zonas rurales lo dijo un campesino a partir de la firma de paz las zonas rurales se vuelven y serán necesarias como centro de aprendizaje y eso es ¿para quién? para las ciudades porque es donde están concentradas las universidades donde vienen muchas personas de diferentes regiones y que hasta a veces cuando llegan a las ciudades a estas grandes ciudades se les olvida su origen y ahí es donde también perdemos el año porque está el bullying ciudadano el bullying de esa gomera de vivir de otra manera esta rueda y este sombrero han viajado por diferentes partes sin vergüenza y pues si dicen algo pues que lo digan yo no me la puedo quitar y me la puedo cambiar porque esa es mi esencia y mi esencia es ser campesino y si me niego a ser campesino me estoy negando a mi territorio y si me niego a mi pequeño territorio me estoy negando a mi país y eso es lo que nos ha faltado a nosotros ¿cómo? hacer lo que se niegue de las grandes luchas de los grandes trabajos creo que uno de los más altos que hay es que Usmen no tiene 85 mil viviendas alrededor de la iglesia que es la operación estratégica Nueva Usmen es eso así fue determinada en el plan de ordenamiento territorial y los planes parciales para Usmen operación estratégica Nueva Usmen un gran nombre tan bacanísimo muy chévere pero que realmente no responde a las necesidades de la ciudad no la afectación como lo mencionó Guillermo que hace parte de eso a los campesinos sino el problema para la ciudad que se genera el problema para la ciudad urbana que lo hicimos ver lo hicimos identificar y no venimos de la academia y no pasamos por el derecho de la arquitectura de la abogacía y todo ese tipo de cosas y el trabajo social sino simplemente como un entendimiento de una interpretación de un territorio de sus pros y sus contras desde unas vivencias que sentimos entonces ese proceso se fue atrás y se ha ido urbanizando como lo vieron por ahí pero de una manera no la mejor pero más paulatina no tan agresiva sin embargo no fue muy fácil hacer que el gobierno entendiera eso porque se necesitó un elemento mucho más fuerte somos campesinos somos productores de agua abastecemos la primera periferia de alivio de abastecimiento alimentario en la localidad y en Bogotá somos cultura campesina pero ninguno de esos elementos son de valor para las grandes empresas de urbanismo o los que trabajan en función para ellos se debió tener un elemento mucho más fuerte que era el error de procedimientos y vicios que tenía el desarrollo igualístico en un que nosotros aprendimos en lo que llevamos de la vida en los 20 años o tal vez más también hay cosas buenas y malas y hay que aprender de las malas y de las malas aprendimos a chuzar teléfonos y a tener informantes de esas malas logramos extraer de los documentos que estaban desarrollando para la expansión humana que había fallos de procedimiento y vicios que estaban allí que nos tocaría superarlos ya con un pulso de abogados para comenzar a demandar hasta esos niveles digamos pero solamente bastó con que ellos con su gran afán porque esto era un pulso de quien puede más con su gran afán y desacierto se destaparon en la silla del Carmen los hallazgos arqueológicos y eso fue haberle sacado el ladrillo el bloque a la gran torre que se estaba construyendo con eso se derrugó realmente el tema de la expansión humana entonces fue más allá fueron los ancestros dijo Mólez dijo Grave hay diferentes palabras que salieron de eso Morris dice el territorio no está en venta porque venían a comprar amigos no estoy metiendo y hay una exposición de María Benaventura en la búsqueda el territorio no está en venta ha viajado por 3, 4, 5 países varias veces después de Bogotá en departamentos en Colombia que salió de la iniciativa y salió del proceso social de Búsqueda y entonces también hay otro que dice vi un metro de cemento más sobre la tumba de nuestros ancestros lo dijo un vendedor artesano de aquí de la localidad de Uribe trases simbólicas cojas que decía Simón Bolí entonces nace un tema de esos tan grande que ya teníamos dos conflictos en Uribe la expansión urbana y un hallazgo arqueológico pero ese hallazgo arqueológico era hablar del patrimonio y en Bogotá hablamos del patrimonio de la plaza de Bolívar y del caballo de Bolívar y de la catedral y no más pero ir más allá de lo que es realmente el patrimonio es lo que nos enseñaron en la escuela y en el colegio seguramente a ustedes el pasivo y el activo el valor patrimonial ancestral no lo conocían y nos tocó acudir a muchos que hoy vivieron de México de Perú de Estados Unidos de China vinieron mucha gente en serio vinieron muchos a Guzmé a enseñarnos que era eso y ver el valor que eso tenía y constituir o crear otra mesa porque aquí tenemos dos mesas de trabajo una que es la mesa de concertación para la no extensión urbana en URB y la otra es la mesa de patrimonio ancestral cultural y ambiental esa mesa es por la defensa de eso las dos trabajan de una manera objetiva de la defensa del territorio eso es lo que no significa la primera está organizada principalmente por representantes de la zona rural dos de sus principales participantes aquí son las mujeres menos no quieren ir en una calle no nos dejan hablar son ellas las que más han gestado el proceso y las que más han administrado en la conducción de este trabajo y la mesa de patrimonio se amplía un poco más porque vincula a la academia vincula a saberes vincula a gente del exterior vincula a muchísimos y entonces logramos que el USME se declare la primera área arqueológica del orden nacional ¿cómo? con tres cabildos de consulta pero no una consulta papeleta sino la consulta de preguntarnos qué hacemos en mesas de trabajo con la hacienda del Carmen y eso lo convertimos en un mandato ciudadano tres elementos importantes o cuatro acudir a la constitución política para poder actuar dos la gran congresión social la gran movilización social para entender lo que es la voluntad política también de los gobernantes se tiene que acudir a la gran voluntad política y no bajar la guardia del horizonte de lo que percibimos ¿hacia dónde está y en qué está hoy? cerrada porque esta administración no permitió el ingreso para seguir socializando el patrimonio pero ¿dónde está? alrededor de la hacienda del Carmen con el valor que han hecho muchísimos colegios y artistas plásticos de la localidad en sus expresiones de el patrimonio y la cultura sin tener la hacienda del Carmen eso ha expirado un poco en la gente hay muchos trabajos alrededor de eso ¿qué pretendemos aquí? que va a estar la administración lo más pronto posible así con la próxima que sea un poco más verde las esperanzas entonces podamos desarrollar pero bueno podamos desarrollar la construcción del primer museo de sitio de interpretación social de territorio eso es lo que pretendemos un parque temático que se trabaje allí llegar a trabajar realmente que se coloque en función y hemos sido también invitados al primer encuentro internacional de educación alternativa desarrollado aquí en Bogotá donde la hacienda del Carmen se puede generar el proceso de mejorar las condiciones de educación tanto académicas como de la primera infancia entonces Usme lo que tiene es todo un complejo no aquí los tres la red que dice su merced claro que existe necesitamos vincularnos más claro que necesitamos vincularnos más en la orientación del sentir y el querer de la localidad es una localidad que le aportará mucho en un futuro y le está aportando hoy a Bogotá yo no sé cuántos personas estudiantes han pasado en este año por la localidad de Usme ojalá pudiéramos por eso tener ese dato cuántas universidades y cuántos extranjeros han venido a Usme la mesa de patrimonio ha tenido un valor tan grande que ya su incorporación no es el de equipo de primaria si no son los profesionales que están en la mesa profesionales que están en la mesa y entonces la mesa de patrimonio fue invitada hace dos años a cerrar el encuentro de desarrollo de desarrollo sostenible que fue organizado por la universidad de los Andes y vinieron 40 científicos del mundo a hablar de desarrollo sostenible lo instaló el presidente Santos y lo cerramos nosotros con un gran valor internacional cuñas entonces lo cerramos ahí que pena la semana entrante no perdón la semana después de que hayamos hecho un buen ejercicio electoral el 28 el 28 se va a inaugurar a instalar el sexto congreso internacional de patrimonio en Usme se llama SOPA búsqueda socialización de patrimonios rurales en los medios rurales 6, 7 países que van a venir la sede es Usme donde van a tener una serie de actividades ojalá todas nos salgan bonitas y además del 28 hasta el 2 de noviembre consíganlo ahí en los medios que están y también se va a desarrollar a cargo de la mesa de patrimonio parte de la semana del patrimonio local que ha sido también una gestión que hemos desarrollado para poder seguir desarrollando y socializando el interés del patrimonio ambiental cultural social y ancestral que es lo que nos ha llevado a unirnos mucho más casi más que el agua la ancestralidad nos ha llevado a unirnos mucho más casi que el mismo río Tujuel la ancestralidad ha buscado o ha despertado más bien en la gente muchísimo sentimiento y muchísimo valor social porque hablábamos ahorita aquí con los compañeros porque lo ancestral es tan importante y es una guía de trabajo y no está escrita en ningún lado y seguramente si estuviera escrita la habíamos mandado porque ya lo hubiéramos modificado como todo la constitución muchísimas gracias bueno respecto a la participación de mujeres yo creo que pues no vamos a hablar por ellas pero evidentemente han tenido un rol protagónico tanto en digamos esferas públicas de este talante o más importante si se quiere en lo político pero también en un continuo en una continua vía comunitaria que finalmente es el lugar de así de estos procesos por ello con la pregunta de cómo construir redes al menos la experiencia de la biblioteca obroecológica de Uruguay tiene que ver con que cuando se piense en la red tiene que hacerse alrededor del trabajo social cierto un trabajo realmente existente y no a partir de mera demagogía si se quiere entonces uno pone la política siempre por encima y se sientan diez organizaciones hacen un acuerdo de principios políticos pero cuando van a los territorios no tienen trabajo ni nada y ahí no hay nada que se esté articulando ahí se está hablando de articulación pero las redes se supone deberían es beneficiar el trabajo de cada uno de los nuevos que componen la red y eso al menos nosotros hasta ahorita lo estamos viendo con un proceso investigativo con la biblioteca obroecológica de Huitaca en Pasquilla en Ciudad Bolívar lo que estamos haciendo es articularnos alrededor de un trabajo de investigación que fortalece nuestra propuesta educativa entonces no empezamos por lo grande de allá de los principios políticos y qué vamos a hacer y para dónde vamos sino primero entender qué estamos haciendo en dónde lo estamos haciendo para saber qué podemos hacer si no conocemos dónde estamos y por qué hacemos lo que hacemos pues tampoco vamos a saber por dónde vamos a agarrar eso quiere decir que ahí hay un ingrediente importante y tiene que ver con lo ancestral es que construir redes de trabajo se hacen de manera lenta y no con afanes asumiendo que van a haber errores retrocesos pero que es lo natural cuando uno tiene digamos forzado que hay que llegar a determinado lugar en tanto tiempo o trazarse objetivos a veces es cumplir con tiempos imaginarios y no con los tiempos sociales entonces cuando se habla de lo del patrimonio en realidad cuando trabajamos en la biblioteca obroecológica y nos damos cuenta que llegan personas o habitantes más bien de sectores urbanos nos preguntamos precisamente por el sentido casi que histórico que tiene el territorio curiosamente eso que parece muerto y que quedó atrás en la historia es lo que impidió que se expandiera la ciudad Canusco eso quiere decir entre otras cosas que también hay que cambiar la lógica de la manera como concebimos el territorio y también como concebimos la vida política y ahí vuelve y aparece la mujer en términos de que por ahí en la guía que me pasó el profe Diago hablaban de cuidar la vida si no estoy malo de cuidar el medio ambiente esto de cuidar no es una vaina gratuita digamos que la ética del cuidado que es un principio en la biblioteca obroecológica el cuidado de la vida en común tiene que ver con una lógica de pensamientos que se quiere el mundo femenino donde no es la ética de la justicia que es la que conocemos por vías del derecho sino la ética del cuidado de la particularidad donde me preocupo por el otro que es externo a mí y tiene que ver también con un pensamiento más de tipo latinoamericano y de estas ancestralidades que nos anteceden y en ese sentido la lógica de la política no es solo la lucha por el poder si es que nos disputamos para poder en institucionalizarnos como una forma que ejerce gobierno si hay que ejercer gobierno se supone si hay que ejercer poder pero no en la lógica del dominio sino en la lógica de cuidar el ser humano al ser un ser social capaz de raciocinio y es un ser político creemos nosotras como bibliotecas agroecológicas que tienen que poner en el centro de la razón política no el poder sino la vida eso quiere decir que las decisiones que aprendamos y tomamos no tienen que ver con el enriquecimiento del poder de nuestras organizaciones sino con facilitar las condiciones para que la vida continúe y se expanda en nuestros territorios si yo como sujeto humano y nosotras como organizaciones en realidad no importamos que es una lógica si se quiere más partidaria o de figuras políticas que conocemos más desde occidente es acumular poder para crecer o fortalecer simplemente el estado si se quiere más bien hay que preocuparnos creemos nosotros por otras lógicas de la política misma que no tienen que ver con solamente el ejercicio político de dominación o solo entenderse como una antinomia frente al estado sino una vaina un poco más compleja que es en realiza el problema del humano y lo pone en la vida que pues es la condición que necesitamos de existencia y para finalizar en lo de las redes pues creo que la biblioteca en la que nos estamos abiertos en construir esas redes es necesaria pero pondría manifiesto que si hay que tener paciencia con la construcción de redes porque sumar por sumar también nos ha demostrado que es un error y que si vamos a funcionar como redes uno se piensa funcionar como red hay que hacer como con las semillas o las papas entonces a menor diversidad genética hay menor disponibilidad de nutrientes que alimentan el cuerpo pero también hay mayor vulnerabilidad de las plagas entonces cuando uno trabaja con otro no es para que sea como uno entonces está este principio político de buscar la unidad pero buscar la unidad sobre la particularidad para que seamos uno siendo igual a algo abstracto o buscamos la unidad en términos de que usted tiene que ser igual a mí para poder trabajar si no hay un objetivo común pero yo la respeto usted siendo otra y respete a mí también siendo otra de mi particularidad lo cual es también mucho más complicado pero sabemos que homogenizar o al menos es también la enseñanza de la agroecología hace que nuestras semillas sean más vulnerables a la plaga y que en la sociedad la uniformidad y el trabajo digamos unificado pues termina volviendo la riqueza de que somos capaces y que en la riqueza es donde también se puede construir y ya no vamos a más no pues nada yo creo que para cerrar esta buena jornada agradecer a todos la disponibilidad del tiempo en 11 de las 5 de la tarde el ejercicio entonces yo siempre he dicho que la sociedad de la parte rural específicamente en estos escenarios es más diarcal ¿no? aquí tengo dos compañeros de la universidad de la universidad que nos están acompañando el día de hoy un proceso de investigación interesante en la zona rural y si han hablado por ejemplo Casosoches son más las lideresas que los líderes hombres que estamos ahí y allá toca pedirle permiso a las lideresas porque yo estaba aquí a hablar y un tipo de cosas entonces ese ejercicio es un escenario donde la mujer hoy en día en la actualidad tiene un papel fundamental educa, se encarga colabora económicamente direcciona y sobre todo muy propositiva un ejercicio interesante de la acción territorial y muchísimas lideresas no solamente de estos tiempos sino de tiempos atrás Ana EFA mujer cafán ¿no? de aquí la realidad Otilia grandes ejemplos de mujeres que han luchado duro en el ejercicio de la tierra agradecer y cada en el ejercicio de cada uno de ustedes de que se lleven una visión diferente la clave interesante esto es son ustedes como profesores porque van a hacer el ejercicio multiplicador de la información a muchísimas generaciones de ahora en adelante y en esa imagínense lo que tienen ustedes sobre las manos el poder de ser docente la capacidad de tratar de moldear ejercicios buenos sanos e interesantes para que las generaciones que se van a educar en sus manos tengan la posibilidad de ser conscientes ¿no? no más sino individuos racionales con la capacidad de seguir en derechos muchísimas gracias muy amables aplausos ya que cuando uno sale a la plaza de todos hay que meterse en el cuento ¿no? yo quiero también igual dejarles un mensaje que perdamos el miedo que nos quitemos esa mordaza que nos han metido psicológicamente nosotros y que seamos arriesgados si no nos arriesgamos no vamos a saber qué pasa el riesgo hay que correr entonces les invito a que digamos hagamos lo que tenemos que hacer sin miedo y seamos arriesgados muchísimas gracias y todos mensajitos para terminar profe Ana Claudio para ver bueno con los que nos habíamos saludado por la mañana buenas tardes y a las otras personas con que no nos habíamos visto de verdad de corazón porque algo que nos acompaña a lo ambiental es esa sensibilidad agradecer a las personas que estuvieron esta mañana de la plataforma social especialmente a Camilo quien lidera esos procesos aparte de las otras personas al señor Jaime Beltrán a Andrés González y a Guillermo Villarca más allá de lo que anotamos en la guía de su formación pues miren todo lo que ellos nos están aportando miren el compromiso y miren que no están para nada cansados con todas las luchas podrían estar tristes decepcionados pero no ahí está la resistencia y antes más proyecciones ¿no? entonces ahí sí como dice Pablo Freire una denuncia pero a la vez un anuncio entonces la gran pregunta que queda destacada es ¿cuántos ustedes están denunciando de los mismos problemas de la universidad de su localidad ¿cierto? de el mismo Bogotá pero ¿cuánto están anunciando? porque a veces nos hemos quedado en ejercicios muy simplistas de criticar de ver que existen conflictos pero cuando yo tengo que anunciar proponer y meterme en el cuento ahí sí hay ausencia ¿no? entonces ese es un compromiso también yo quiero agradecer y también de corazón al profesor Sebastián Diago él fue el que pues hizo posible toda esta institución Eduardo Maña Mendoza colegio que trabajé en el año 2006 y que pude ver su transformación ahorita como localidad no olviden Eduardo Maña Mendoza abogado defensor de derechos humanos y este cuento de lo ambiental y de la sustentabilidad tiene que ver mucho con los derechos humanos y más cuando hablaban los ponentes no solamente de los animales pensantes supuestamente que razonamos sino también de los que son no humanos ¿cierto? esos ecosistemas esos ríos pero también esos otros organismos ¿no? el oso ante ojos en su mapas que aunque no lo veamos así cuando vamos al tema de las visitas él existe y está presente ¿no? entonces de verdad Sebastián cumplimos una de las metas que teníamos el semestre pasado y fue llevar la cátedra a una zona escolar el colegio pues no todos los alcanzaron a visitar pero pues es un colegio como ustedes ven entre frontera urbana y agrícola y parte verde aunque se está transformando pero de verdad es un mega colegio y ante todo resaltar que este territorio que también es otro territorio del colegio quien empieza a dinamizar y hacer procesos son sus educadores entonces uno esperaría que no se escuche más con la gente que pasa por la cátedra ambiental críticas hay no es que en el colegio no se sabe hacer educación ambiental o cuando abordamos la dimensión ambiental es muy reducida profesores acá cuando nosotros nos jugamos el rollo de ir a caminar el territorio cuando hacemos las famosas mandalas cuando nos vamos para billetas les estamos diciendo trabajen la vivencia trabajen el sentir porque a veces solo lo cognitivo pues es importante pero también tenemos que estar un poco más sensibles entre estos temas entonces ya hay ideas para trabajar lo ambiental el tema de la última cátedra que vamos a tener memoria reconciliación y paz ambiental mucho tiene que decir pues eso el tema del conflicto entonces pues estiendo mis agradecimientos como dijo la profesora Liliana a los que vinieron hasta acá también la gestión y el apoyo que tenemos de la universidad es grande con esta cátedra colocarnos buses así sea en Bogotá tener a los profesores que es un equipo de ocho docentes pues eso también es valioso resaltar que tienen tarea porque pues no podemos solamente escuchar sino también comprometernos la tarea está en la guía y por favor se recibe hasta el día 6 de noviembre ahí tienen que ver con experiencias también territoriales de líderes que están articulados a nuestra universidad sea como profesores egresados estudiantes redes ¿listo? se recibe hasta el 6 de noviembre por favor se está viendo que nosotros mandamos los Excel con las monitoras donde está su asistencia y donde está su cumplimiento de tareas para que no digan después no pues yo mandé la tarea pero nunca apareció si hay casos especiales deben reportarnos sea vía al correo o con las monitoras que nos acompañen también comentar que la próxima sesión de cátedra será el día 8 de noviembre estamos definiendo si va a ser en calle 72 ya la última que es la de memoria si sabemos que va a ser en Palmaría pero ahí sí vamos a tener que desplazarnos cada persona por su cuenta y la siguiente que va a estar liderada aquí por nuestra colega Yuli Yuli Benavides es a vía yala nuevas ciudadanías entonces están súper invitados y la última que ya es casi para diciembre ahí ya tendremos que tener otros alimentos para esas fechas entonces va a ser en Palmaría ¿qué más les comentamos? no pues sería eso y resaltar pues miren cómo se hace tejido también desde lo escolar porque estamos en un escenario escolar desde la misma universidad en este caso pues la pedagógica hay personas de SUE hay personas de la nacional aquí en esta sesión de cátedra tenemos a nuestra amiga Fernanda de Brasil que también viene por un mes a nuestro país y pues qué rico que conociste Usme ¿no? entonces muchas gracias a todos profesor Sebastián acá estaremos otra vez bueno ya para finalizar le quiero un poco pues los agradecimientos a los panelistas muchísimas gracias por estar acá este será siempre su colegio y este colegio se ha caracterizado por tener las puertas abiertas ustedes han venido varias veces a su mesero se ha visto varias veces por acá esta es su casa bienvenido siempre es para nosotros maravilloso que la comunidad ven y nos enseñe las cosas que la escuela digamos no lo que a veces aprende ¿sí? entonces muchísimas gracias nuevamente a ustedes muchísimas gracias a ustedes los asistentes efectivamente para las personas que de pronto no viven en la zona puede ser difícil esta cuestión del desplazamiento pido disculpas por de pronto el retraso que hubo en el cronograma en las presiones de los buses etcétera pero bueno son cosas que se nos salen de las manos a ustedes todos y todas también siempre bienvenidos a este espacio ¿sí? un poco digamos también las apuestas que uno puede hacer como maestro y en este caso digamos en este rol raro del comisionario público que es el maestro de las escuelas públicas es también dar la pelea porque las instituciones se abran a la gente ¿sí? porque puedan establecer un diálogo con la sociedad y justamente lo que me interesa resaltar en este momento es digamos este encuentro tan interesante que se está dando que es un encuentro entre la escuela un encuentro entre la escuela la universidad y la comunidad ¿sí? los líderes comunitarios y yo creo que eso nos permite pensar pues bueno cuáles son las alternativas que tiene la educación ¿sí? y claro digamos frente a todas las problemáticas y las limitaciones que tiene la educación vale la pena decir si existen alternativas frente al educativo tanto en la escuela como en la universidad será solamente si permitimos y posibilitamos este tipo de sinergias ¿sí? si tenemos la capacidad de comunicarnos con las comunidades pero si tenemos la capacidad también de comunicarnos con la carrera mantener este diálogo continuo es fundamental yo considero que un poco para la carrera ambiental de la universidad pedagógica esto es un aporte interesante ojalá podamos seguir manteniéndolo no quería sin antes digamos presentar un poco comenzando al revés pues el equipo digamos a cargo de la carrera ambiental este equipo como lo decía la maestra Diana es un equipo conformado por ocho docentes de distintas facultades de la universidad pedagógica nacional el día de hoy tenemos a la profe Liliana que ustedes también no tuvieron la oportunidad de nos hablar la profe Diana la profe Yuli por ahí estaba la profe Caterin pero creo que esa no fue ¿cómo la veo? ah ya está Caterin disculpame ahí está Caterin hace cuatro otros profes hay un profe Javier de filosofía la profe de artes la llan de artes y bueno mi persona entonces digamos que este grupo tiene una cosa muy bella y es que nos ha puesto a hablar de las distintas disciplinas alrededor de esta cuestión de lo ambiental y de los retos de la sustentabilidad y tenemos un escenario concreto que es este de la cárcel ambiental que es un escenario institucional pero que ha sido un principio siempre de este ejercicio por lo menos desde que yo llegué ella yo lo tenía en avanzado yo un poco me sumo digamos a esta iniciativa que ya venía rodando pero hay un principio muy bello es esto de estar siempre abierto al diálogo digamos y al encuentro con el otro con los otros con los territorios etcétera finalizar entonces resaltando ya en términos un poco conceptuales los encuentros digamos entre la noción de territorio y la noción de ambiente digamos que me parece que son elementos de términos conceptuales complementarios que vale la pena seguir reflexionando ahondando y bueno mirar digamos como justamente esto de pensar lo territorial nos permite abordar con cierta claridad digamos un reto frente a la sustentabilidad frente al equilibrio ambiental y este tipo de asuntos nada muchísimas gracias nos veremos en otra ocasión